Recording in progress ¿Qué pasó? Que tengo un toque Recording stopped Para mover el mouse Ya le voy a ir a la pieza Dejé a Martino con Con la lineera ya en el Y me viene la Me gusta que se mueva Bien el El mouse o me estré Ahora sí Recording in progress Bien estimados y estimadas Día sábado 12 de septiembre Estamos en clase de arritmias Terminando ya el capítulo De anticipato cardiovascular Vamos entonces Antes de eso ¿Qué saben ustedes chicos de arritmias? ¿Saben algo de las arritmias? ¿Les han hablado en alguna Asignatura de arritmias? ¿Han visto pacientes con arritmias? ¿O no saben nada? El lunes tenemos O sea, el martes Tenemos clase de eso Tienen ya La clase de Introductoria O no sé si la clase Introductoria Pero eso va a ser En medicina interna Sí ¿Sí? Ya, genial ¿Y alguna Aproximación anterior? ¿En semio? ¿En fisio? Creo que son Son síndromes que Abarcan Distintos trastornos Del ritmo ¿No? Cardiaco Ya ¿Qué más? Estoy solamente Indagando No quiero probarlos Quiero cachar que saben Solo eso ¿Algo más? ¿Son buenas o son malas Las arritmias? O sea, no son normales No devienen Ah, ojo ahí Ojo con eso Ya, porque ahí vamos a Ahí vamos a ver Que no toda arritmia Necesariamente es patológica ¿Ok? Ok, vamos entonces A ver si Le facilitamos la vista En algo Al doctor Ya, ¿qué dice aquí? Una arritmia Es una variación Así como se define ¿Cierto? O sea, es una definición Es una variación En la frecuencia O el ritmo cardíaco Normal Y aquí viene Ojo aquí Deja Que no puede ser Fisiológicamente Explicado ¿Ya? Ahora Otras Otras definiciones Dicen que Una arritmia Corresponde a cualquier Cambio En la frecuencia O en el ritmo cardíaco Normal ¿Cachai? Desde ese punto de vista Una persona Que está Haciendo ejercicio ¿Tiene arritmia O no tiene arritmia? ¿Qué piensan ustedes? Si la taquicardia Se considera Como arritmia Tal vez Sería o no ¿Estaría arritmica Esa persona? Claro Desde ese punto de vista Podríamos decir Que la persona Que está haciendo ejercicio Sí está arritmica Sin embargo ¿Hay una explicación Fisiológica Para eso? Sí ¿Cachai? Y por lo tanto ¿Lo consideramos patológico? No ¿Se entiende, no? Perfecto Entonces ahí Depende, cachai De cuál sea La definición El criterio Que uno ocupe ¿Ya? Aquí por eso pongo Que no puede ser Fisiológicamente explicado ¿Sí? Ahora ¿Qué repercusiones Tienen Estas famosas Arritmias Para nosotros? En primer lugar Nos podemos encontrar Con que hay una disminución Del gasto cardíaco Y ya sabemos Y ya sabemos Qué consecuencias Puede tener ¿Ok? Eso puede tener Síntomas de aparición O agravamientos De insuficiencias cardíacas ¿Cierto? Eso se puede traducir En una condición De shock Si es que no somos Capaces de Perfundir adecuadamente Nuestros tejidos Periféricos Ojo En ese sentido Que Una frecuencia cardíaca Muy lenta O una frecuencia Cardíaca Muy rápida Nos puede hacer caer El gasto Ambas dos ¿Ya? No piensen que solamente Las bradicardias Nos pueden llevar A una disminución Del gasto La taquicardia también Igual sería la explicación De acuerdo A lo que hemos conversado Con el doctor Si quien me ayuda ¿Por qué una taquicardia Me podría llevar A una disminución Del gasto? Porque hay Menos tiempo Para que el corazón Se alcance a llenar Excelente ¿Cierto? Si tenemos Si tenemos Un periodo De hiene ventricular Un periodo De diástole Que es muy chico Muy corto Vamos a tener Un compromiso Del hiene Y por lo tanto Se nos cae La precarga Y como se nos cae La precarga Bla 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 Todo lo que ustedes Ya saben ¿Ok? Segunda consecuencia Importante De la taquitica Aumento En las demandas Metabólicas ¿Ok? Eso puede Implicar Desarrollo O aumento De la predisposición A cuadernos Quémicos ¿Cierto? Obviamente También Infarto agudo Miocardio Si eso se sostiene Y ojo Con esto Porque ese aumento De la demanda Metabólica También puede Inducir O puede Participar Del fenómeno De la remodelación Ya del remodelamiento Del ventrículo O del atrio Ya dependiendo Donde se esté Produciendo el aumento De la demanda Metabólica ¿Si? Como ya habíamos Dicho Baja la Pueba Baja la función De la bomba ¿Cierto? Con aparición No agravamiento De insuficiencia Cardíaca Y en algunos casos Específicos ¿Cierto? Se produce O se puede Producir Un colapso Circulatorio En un paciente Que lo lleva A la muérfisis Que no es Rápidamente Solucionado El problema ¿Cierto? Estoy pensando Ahí Interagente No es Fibrilación Particular ¿Ya? Para hablar De ritmes Entonces Hay que empezar Recordando Algunas cosas Así como De electrofisiología General Y del cardiomiocito ¿Ok? Y Como los cardiomiocitos Son células Que trabajan Generando Propagando Potenciales de acción El sistema Exito conductor ¿Cierto? Tiene esa Esa función Es súper relevante Recordar Comas Que se mantiene Entonces La gradiente Electroquímica En ellos ¿Ok? En ese sentido Sabemos nosotros Que Ejemplo El calcio Aquí en uno Lo podemos sacar Con ayuda De Una bomba ¿Cierto? Que está A nivel de membrana ¿Ok? Sabiendo que el calcio Está ingresando ¿Ya? Por distintos canales Los canales lentos Son los que Cierto Clásicamente A uno más le interesan Pero ese calcio Hay que sacarlo ¿Cierto? Los podemos sacar Entonces a través De bombas De membrana Pero aquí Una cosa importante Es que Aparece En el número Dos El intercambiador Sodio-calcio ¿Ok? El intercambiador Sodio-calcio Es una proteína De intercambio Que está A nivel de membrana Y que permite El movimiento De tres iones sodios Por un calcio ¿Ok? Esto me parece Que ya lo habíamos visto En la clase En condiciones Normales Prácticamente No se ocupa Este intercambiador Sodio-calcio ¿Ok? En condiciones Normales El calcio Se maneja Básicamente Con la bomba Del retículo Con las bombas De membrana ¿Ok? Y eso ocurre ¿Por qué? Porque sacar Calcio Con el intercambiador Va a implicar Necesariamente El ingreso De sodio ¿Ya? ¿Cuál es la repercusión Que eso puede tener? La repercusión Que eso va a tener Es que el sodio Al tener carga positiva ¿Qué ocurre En una membrana Chicos Cuando dejamos Entrar cargas positivas? Se despolariza Exacto Muy bien Cierto Se nos despolariza Y como lo que nos interesa Es mantener Las membranas Lo más estable Desde el punto De vista eléctrico No queremos Que se nos despolarice En momentos Donde no sea adecuado O en momentudes Que sean adecuadas ¿Ya? Por eso es que Un corazón sano ¿Ya? Prácticamente No ocupa El intercambiador En tercer lugar Nos encontramos Acá Con nuestra Ya mundialmente Famosa Bomba de sodio Y potasio Que usted sabe Que Cierto Ahí dice también Saca Tres diólices Sodios De esas Potasios Por lo tanto Es una bomba Electrogénica ¿Ya? Importante Recordar Aunque Ya esto Lo hemos sabido Hace varios En varios momentos Del curso Tanto la bomba De calcio De la membrana Como la sodio Y potasio De peasa Están asociadas A gasto De ATP Por lo tanto Debe necesariamente Haber una Salud energética Lo expreso De esa manera ¿Cierto? Debe haber Algún nivel De salud Energética Adecuado En la célula Para que Puedan Funcionar Adecuadamente Valga la Rebundancia ¿Ya? Ahora Los potenciales De acción Que se generan En el corazón Son distintos Dependiendo De cuál sea El segmento O cuál sea La célula Miocárdica Que nosotros Estemos Analizando ¿Ok? Súper relevante Lo que ocurre A nivel A nivel del Nóbulo Sinusal ¿Por qué En el Nóbulo Sinusal Porque El Nóbulo Sinusal Es el Marcapaso Normal ¿Cierto? En el corazón ¿Es el único Marcapaso En el corazón? Es que no ¿Ok? En estricto rigor Cualquier zona Del corazón Puede comportarse Como un Marcapaso ¿Ok? Sin embargo En un corazón Sano Toda la Actividad Eléctrica O el Nacimiento Ahí está Lo digo El nacimiento De toda Actividad Eléctrica Que se traduzca Al latido Debe ser Única Y exclusivamente En el Nóbulo Sinusal ¿Ok? Y Las células Del Nóbulo Sinusal Si bien Son Cardiomiositos Son Cardiomiositos Que se Diferenciaron Y la Pega Que ellos Tienen No es Generar Tensión Sino Que Generar Estos Estímulos Eléctricos De manera Rítmica ¿Ok? Cuando uno Va a ver La célula Del Nóbulo Sinusal Se encuentra Entonces Con que Tiene Esta Forma ¿Cierto? La graficación Claro La graficación O la gráfica De la actividad Eléctrica De una célula Es más o menos Así ¿Ok? Hay una fase 4 Si ustedes Se fijan Esto es muy Importante La fase 4 No es plana Como uno suele Dibujarla En los En los Potenciales De acción De una neurona ¿Cierto? O como suele Dibujarse Que tampoco Están Acertados En los Potenciales De acción De las Fibras Ventriculares ¿Ya? O las Fibras auriculares Las células Musculares ¿Ya? Entonces Es súper Importante La pendiente De esta Fase 4 Luego Luego viene Una fase 0 Que corresponde A la Despolarización Luego Viene Una fase 3 ¿Cierto? Del 1 Y el 2 Aquí no existe Nos necesitamos 3 0 Directo al 3 Que es la Fase de Repolarización Y al final Y al final De la Fase 3 Empieza Nuevamente La pendiente De fase 4 ¿Ok? Si es que nosotros Vamos ahora A ver las Conductancias Iónicas En cada Una de Estas Etapas Nos Encontramos Con que En la Fase 4 Aquí Cuando la Membrana Se está Despolarizando Aquí Tenemos Entrada De Sodio ¿Cierto? Por los Canales FANI Que ustedes Habían Comentado Anteriormente La Despolarización Y esta es una Particularidad La célula Del nudo Sinusal La fase 0 La fase De despolarización En cambio Está Principalmente Por la Entrada De Calcio ¿Si? Y la Etapa 3 Tiene que ver Con Conductancia Al Potasio ¿Cierto? Aumenta La Conductancia Al Potasio ¿Cierto? Aquí Ya bajó La Conductancia Al Calcio Rápidamente Y Entonces El aumento De la Conductancia De potasio Se traduce En una Repolarización Cuando la Célula Ha llegado Al potencial Diastólico Máximo Que es el punto Abajito Que está acá Y empieza A subir ¿Cierto? Esa Esa Hiperpolarización De la Membrana Activa A estos Canales FANI Que determinan Entonces La pendiente Característica De la Fase 4 En cambio Cuando nosotros Vamos a ver Lo que ocurre Con Cardiominosito Contractil Con las fibras Rápidas Que se les llama ¿Cierto? Es un poco Diferente Y aquí Nos encontramos Con que La fase Cero Es bastante Más Empinada ¿Cierto? Tiene una Tendiente Bastante Más Intensa Y luego Nos encontramos Con esta Forma Característica Del Cardiominosito Acá ¿Ya? Lo que Me imagino Que lo recuerdan Un poquito Porficio Llama la Atención Acá Esta etapa De meseta ¿Ok? Y en esta etapa De meseta En la fase 2 Se produce Entrada De calcio ¿Ok? Esa entrada De calcio ¿Esas se acuerdan? Son cantidades Grandes Son cantidades Pequeñas De calcio ¿Quién está acá? ¿Qué cosa? Hay alguien Que me respondió Por aquí Dice Son cantidades Grandes No Dante Son cantidades Pequeñitas De calcio Que entran por aquí Los canales Que determinan Entrada de calcio Son canales Lentos ¿Ya? La relevancia Que tienen Esos canales Lentos Es que ellos Ese poquitito De calcio Que entra por ahí Estimula Al canal De calcio Al retículo ¿Sí? Al río ¿Te acuerdas? Y entonces Ahí se produce Y eso Me recuerdo Muy bien Que lo comentó El doctor Se produce Lo que se conoce Fisiológicamente Hablando Como La liberación De calcio Inducida Por calcio ¿Ok? Es decir Ese poquitito De calcio Que entra Que no sirve Para el acoplamiento De miocina Genera Gran liberación De calcio Desde el retículo Sarcoplásmico Y esa gran cantidad De calcio Que el retículo Luego libera Es la que sí Ayuda A que se produzca El acoplamiento ¿Cierto? Eso es Esa es la que Desplaza El complejo Tenemos entonces Aumento En la conductancia Al sodio De manera importante Acá Que termina La fase cero Rápidamente Se nos cierran Los canales De sodio Empieza A salir potasio Aquí en uno ¿Verdad? Luego Se equipara La salida De potasio Con la entrada De calcio En dos Por eso Que se produce La meseta Y luego Se cierran Los canales De calcio Y luego Y ya tenemos Cierto Los canales De potasio Los más importantes Abiertos Entonces eso Determina La fase 3 ¿Ok? Una cosa Que es relevante Acá Que necesito Que se nos quede Es que Normalmente Grafican El potencial De acción De las fibras Rápidas Hasta Así Y lo dejan Plano Y la verdad Es que no queda Plano ¿Ok? Va muy lentamente Tendiendo A la despolarización ¿Cachai? Si ustedes Vieran Y yo lo he visto Un cardiomiocito Vivo Debajo del Microscopio ¿Cachai? El cardiomiocito Está ahí Y de repente Se contrae Se contrae Y se relaja ¿Está ahí? Eso es súper relevante Porque eso significa Que el cardiomiocito No necesita de nadie No necesita el estímulo Del nódulo sinusal Y todo el sistema Exito conductor Para contraerse Y relajarse Él solo lo puede hacer La gracia del sistema Exito conductor Es que permite Que haya una activación Sincrónica De toda la masa Auricular ¿Cierto? O a la masa Trial Y de toda la masa Ventricular Para que El corazón Sea eficiente Desde el punto De vista De comportarse Como una bomba Pero los cardiomiocitos Se contraen Solos Se contraen Y se relajan Solos Y eso ocurre Porque no tienen Una pendiente Cero En fase 4 ¿Ya? A veces le llaman La despolarización Expontánea A eso Y entonces En la fase 4 Empieza lentamente A subir 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 Si uno le da El tiempo Suficiente A ese cardiomiocito Para que su potencial De acción Suba 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 Y llegue al potencial Numbral Se va a generar Un potencial De acción En ese cardiomiocito ¿Ok? Y a consecuencia De ese cardiomiocito Va a tener Actividad contractiva Ahora En condiciones normales Eso no ocurre ¿Por qué? Porque la pendiente De la fase 4 En el nódulo sinusal Es mucho más Empinada Que en cualquier Otra parte Del corazón Eso significa Que una vez Que se ha generado El potencial De acción En las fibras Rápidas Y cuando esa fibra Rápida Llega A fase 4 Acá Y empieza A subir ¿Cierto? No le vamos A dar el tiempo Para que llegue Al potencial Numbral Y se genere Un nuevo potencial De acción Porque el estímulo Del nódulo sinusal Va a venir Mucho antes ¿Sí? Chicos Hasta aquí ¿Sí? ¿Pero está todo bien? ¿Todo bien? Bacán ¿Cierto? Cuando miramos Las dos fibras En conjunto Nos encontramos Con una cosa así ¿Ya? Leen aquí Lo que yo les decía ¿Ya? ¿Se fijan Como aquí Está bonito El dibujo Pero ponen A la fase 4 Con pendiente 0 Que no es tan así Como yo les decía Y Pero sí Ayuda mucho Esta imagen Para que uno compare La diferencia En la pendiente De fase 4 En el cardiomioncito Rápido Versus Las fibras De Del nódulo sinusal Entonces Mucho antes Que esta fibra Llegue O que el potencial De membrana Llegue Al umbral Vamos a ver Llegado por acá Y por lo tanto ¿Cierto? Si bien Otras zonas En el corazón Pueden comportarse O podrían Eventualmente Comportarse Como marcapasos Son todas Subyugadas Son todas Dominadas Son todas Reprimidas En su actividad Por la frecuencia De actividad Del nódulo sinusal ¿Ok? Ahora Esta frecuencia De descarga De descarga En el nódulo sinusal O sino auricular Depende de En primer lugar El potencial Diastólico máximo ¿Qué es el potencial Diastólico máximo? Este punto Que está acá El punto Más abajo Donde llega El potencial Al final De la fase 3 Por supuesto Que mientras Más abajo Llegue Más tiempo Se va a demorar En llegar Al potencial Umbral De nuevo ¿Ok? En segundo lugar ¿Cierto? Esto está Determinado Por El potencial De membrana Al cual Se nos Activa En todos Los canales De calcio Voltaje Dependientes Que son los que Determinan La pendiente Cero Eso Está genéticamente Determinado ¿Ok? Y la otra cosa Importante Que tiene que ver Con la pendiente De la fase 4 ¿Ok? Y esta pendiente De la fase 4 Está determinada Por la actividad Del sistema Noso autónomo En sus dos ramas Sabiendo que El parasimpático Se crea Acetilicolina Que actúa A través De receptores Muscarínicos M2 ¿Ok? Y lo que hacen Es que Aumenta La conductancia Del potasio ¿Ya? Es importante Eso Porque si aumenta La conductancia Del potasio La curva Se nos cae Más acá Entonces El potencial Diastólico Máximo Va a ser mayor Se mueva Más para abajo La curva ¿Cachai? Disminuye La actividad De los canales Lentos De calcio ¿Ok? Acá Y disminuye La actividad Y esto también Es importante Disminuye La actividad De los canales Fánex Es decir La pendiente De fase 4 Cuando estamos En presencia De actividad Falsimpática Va a ser Más planita ¿Ok? Por su lado El simpático Ocupando Como neurotransmisor Norepineclina Actamos Prebeta 1 Básicamente Lo que hace Es aumentar La conductancia De los canales Lentos de calcio Acá Y aumentar La conductancia De los fánex Eso quiere decir Que La curva La pendiente Perdón De la fase 4 Se me hace Más empinada Y como se me hace Más empinada La célula Llega antes Al potencial Umbral Y eso determina Y eso determina Que se genere Antes El potencial De acción ¿Ya? Aquí estamos Viendo lo mismo ¿Ya? Que era para mostrar Aquí tenemos En negro ¿Cierto? Lo que sería El control ¿Ok? En rojo Continuo La actividad Del simpático Llama la atención La diferencia En la pendiente De fase 4 Que es lo más relevante Y entonces Eso hace que Antes lleguemos Al potencial Vangal Y por lo tanto En un mismo Periodo de tiempo Tienes más ciclos Con más frecuencia Más potenciales de acción Y por lo tanto Mayor frecuencia En cambio El parasimpático Vía vagal Una fase 4 Más Recostada Y un potencial Diastólico máximo Que también Es mayor ¿Sí? Otra cosa relevante Es que Una vez generado El potencial De acción En el modo sinusal Ese potencial De acción Debe diseminarse En la masa Miocálvica A través del sistema Exito conductor ¿Cierto? Y en ese sentido Hay que recordar Que el ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se Disemina Ese potencial De acción? Es a través Del fenómeno De conducción De fibra a fibra ¿Sí? Lo que uno Tiene en su mente Como una sinapsis Eléctrica ¿Sí? No la sinapsis química Sino que como Un fenómeno De ¿Cierto? Que por Continuidad Anatómica Va al potencial De acción Moviéndose De una célula A la otra ¿Ya? Eso se conoce Como conducción De fibra a fibra Y eso se logra Gracias a lo que Dice aquí La imagen Que el miocardio Se comporta Como un sincicio Es decir Están Están Todas sus células Unidas Esas células Están unidas A través de un tipo De unión Que se conocen Como los gap junctions ¿Cierto? Y estos gap junctions Los encontramos Abundantemente En estas estructuras Que son las uniones Intercaladas O las discos Intercalares ¿Ok? Un gap junction Lo tenemos aquí Está formado Por dos Conexiones ¿Cierto? Que es como un Semitúnel El conexón De la célula Que está arriba Y el conexón De la célula Que está abajo Y entre los dos Forman el gap junction Y cada conexón Está formado Por un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Conexinas ¿Ok? Aquí tenemos Una conexina Seis conexinas Forman un conexón Dos conexones Forman un gap junction ¿Ok? ¿Cuáles son Las conexinas Que hay En el miocardio ¿Cierto? Las principalmente Expresadas Son la cuarenta La cuarenta y tres Y la cuarenta y cinco ¿Por qué necesito Que sepamos esto? Porque resulta Que dependiendo Del tipo de conexina Que nos encontremos En un gap junction ¿Ok? La actividad La facilidad O la dificultad Como uno lo quiera ver De permitir El flujo iónico Va a ser diferente ¿Ok? Primera cosa A ver Déjenme Aquí Por ejemplo Sabemos nosotros Que la función Del nódulo Atrioventricular Es retrasar La llegada Del impulso eléctrico A la masa ventricular ¿Cierto? Entonces nos vemos Vemos aquí Que en el músculo atrial Se disemina El estímulo Eléctrico Por una velocidad De aproximadamente 50 centímetros Por segundo ¿Ok? Pero en el nodo AB Es de solamente 5 centímetros Por segundo Es decir De 10 veces más lento ¿Cómo se explica eso Desde un punto de vista De la fisiología? Bueno ¿Por qué? Los grab junctions Y en última instancia Porque las conexinas Que tenemos expresadas A nivel del nodo AB Son distintas De las que hay En el resto del corazón Y esas conexinas Diferentes Determinan propiedades Distintas En términos de La velocidad De conducción Del impulso En distintos lugares En este caso En el nodo AB ¿Ok? ¿Por qué es importante Conocer estas conexinas? Porque algunas De estas conexinas Pueden ser modificables En su actividad ¿Cierto? Frente a un estímulo Catecolaminérgico Por ejemplo ¿Por qué es importante Conocer esto? Porque en condiciones Patológicas Se sabe que cambia La expresión De las conexinas ¿Cachai? Y de acuerdo A todo lo que hemos Estado diciendo Si cambia la expresión De las conexinas Empiezo a cambiar O puedo Potencialmente Cambiar las velocidades De conducción Del impulso eléctrico En un lugar Del corazón Y eso Me puede predisponer A una rítmica ¿Ok? En hipertropia cardíaca Entonces Y en insuficiencia Hay cambios En la expresión De los gap junctions ¿Cierto? Que se han asociado A arritmias lenticulares Lo mismo que les decíamos El desacoplamiento De los gap junctions Asociados ¿Cierto? A arritmias Delante de esquemas ¿Cierto? Y eso también Se ha visto Que tiene alguna relación Con la fibrilación Ventricular ¿Ok? ¿Cuándo entonces Decimos Después de todo Lo que hemos dicho ¿Cuándo se considera Normal Al ritmo Y en la frecuencia Cardíaca? En relación Al ritmo Se tienen que cumplir Dos condiciones Primero Que haya una adecuada Generación de impulsos Eléctricos En el corazón Eso en el fondo Quiere decir que Lo que yo les dije Toda la actividad Eléctrica Debe necesariamente Originarse En el nódulo Único Y exclusivamente En el nódulo Sinusal ¿Cierto? Segundo Que haya una adecuada Conducción De ese impulso Es decir Que el impulso Eléctrico Vaya Del nódulo Sinusal Al nodo A B ¿Cierto? Del nodo A B A las Tejís Rama Derecha De izquierda Fibras De Burkynge Y debe Morir ahí Y debe Morir El impulso Eléctrico Ahí ¿Ok? No puede Quedarse dando vueltas En la masa ventricular O en la masa real ¿Ya? Tiene que cumplirse Todo eso En relación A las frecuencias Cardíacas ¿Ok? Se asume Como normal Que las frecuencias Cada una Que las frecuencias Cardíacas Estar entre 60 Y 100 ciclos Por minuto Ahí ustedes Van a encontrar Algunos dicen 60 a 90 Algunos dicen 60 a 100 ¿Ya? Bueno ¿Hasta aquí ¿Cómo vamos chicos? Bien doctor ¿Vamos bien? Bacán He dicho puras cosas Que ya saben No he aportado Información nueva Tengo Yo bien Bacán Puras cosas Que ya sabían ¿O no? Yo al menos Eso de las Conexina O lo había dicho O se me había olvidado No lo sé Pero eso No lo sabía bien Ya Ah ya Ok Pero el resto Cate Todo bien ¿Cierto? ¿Cierto? Sí súper profe Ya Bacán Súper Ahora Cuando nosotros vemos Hacemos un electrocardiograma ¿Cierto? De superficie Y registramos la actividad eléctrica del corazón Nos encontramos con Algunas ondas ¿Cierto? Algunos complejos Algunos segmentos Que es importante Evaluar ¿Ya? La onda P Ustedes se ¿Se recuerdan? Aquí corresponde la onda P ¿O no? Aquí dice Pero no miren Sin hacerme trampa Sin Sin mirar Y sin repetir Ni equivocarse Aquí corresponde la onda P La contracción auricular Ya Justamente Ojo ahí Ojo Alexandra La onda P Corresponde a la despolarización De los átrios ¿Ya? Acuérdate que en el electrocardiograma Nosotros no vemos actividad mecánica No vemos contracción Esto en el fondo Esto en el fondo Lo que uno ve Son iones que van entrando Y que van saliendo ¿Ya? Estamos de acuerdo con que Después del fenómeno eléctrico Y a través del acoplamiento Excitación Contracción Viene el fenómeno mecánico ¿Ok? Pero en estricto rigor No estamos viendo Contracción O relajación Sino que estamos viendo Despolarizaciones ¿Ya? Y despolarizaciones Repolarizaciones Y despolarizaciones Eso es lo que uno ¿Sí? Y uno ve Sumatorias De Cargas eléctricas Que entran losanes ¿Estamos? Súper ¿Ya? Luego Nos encontramos con Acá El complejo QRS ¿A qué corresponde el QRS? A la despolarización ventricular Eso es Cierto El QRS Corresponde a la despolarización De la masa ventricular Y luego La onda T Que corresponde a Onda T La repolarización ¿A la qué? A la repolarización ¿De quién? De la masa ventricular ¿Cierto? Súper bien Ahora Algunas cositas Que hay que mirar Y hay que mirar ¿Cierto? Porque Pueden reflejar Algún trastorno Del ritmo En un corazoncito Son por ejemplo El segmento PR Acá ¿Ok? Desde que comienza P ¿Cierto? Hasta que aparece R en el En el En el electrocardiograma El PR es importante De evaluar Porque nos habla De el tiempo De conducción Atrioventricular ¿Ok? El tiempo De conducción Atrioventricular Lo comento Porque hay condiciones Arrítmicas Que cursan Con PR Más cortos Y hay condiciones Arrítmicas Que cursan Con PR Más largos Lo que uno Le pide Al PR ¿Cierto? Es Una Una duración De entre 0.12 A 0.20 segundos Ahí en medicina interna Van a ver el electrodo Entonces yo no me voy a meter Con Cuántos cuadraditos Para el lado Cuántos cuadraditos Para el lado Ya Que nos quede la idea ¿Qué otra cosa Es importante Para nosotros? El segmento ST Este ya lo hemos comentado Con el DOC En innúmeras oportunidades ¿Qué es lo relevante Del ST? Lo relevante Del ST No es cuánto El dura Sino que Saber cómo está En relación A la línea De base Del plazado ¿Cierto? Y ustedes saben Que eventualmente Podemos tener STs que se nos van Hacia arriba Que STs que se nos van Hacia abajo Cada uno de ellos Con sus distintos O con sus particulares O con sus diferenciales Características ¿Ya? Ojo ahí No todo ST No todo supra De ese nivel De ST Es Es daño ¿Cierto? Asociado a isquemia No todo infra De nivel de ST Es angina inestable Hay que tener Diferenciales Para eso Y otra cosa Relevante Asociado a esto Tiene que ver Con Acá Desde que Aparece la onda Q Hasta que Termina la onda T ¿Cierto? Aquí Y eso es lo que Se conoce Como el segmento UT ¿Cuál es La relevancia Del segmento UT Que aquí Lo que tengo Es toda La despolarización Y toda La repolarización Dígame usted Entonces Aquí corresponde El conjunto De Despolarización Más Repolarización En una fibra excitable Al potencial La acción Muy bien ¿Qué fue? ¿Mata fuiste tú? Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cierto? Cuánto Eso Lo que El QT Nos dice Cuánto es lo que Dura el potencial De acción En ese corazón Y también Hay que verlo Porque en algunas Condiciones ¿Cierto? Puede ser de base Genética O asociado a manejo Farmacológico En los pacientes Ese QT Se nos puede acortar O el QT Se nos puede alargar ¿Ya? Con distintas Repercusiones Con distintas Posibles Repercusiones Para la persona ¿Ya? Entonces también Hay que ver El QT La duración Del QT ¿Y cuánto dura El QT? El QT Día de duración Así como Promedio 0.3 segundos ¿Ya? Eso Es lo que Lo que uno espera Del QT No quiero Tomar 0.4 Uno siempre pone Como el promedio 0.20 Tal como El PR Uno lo pone En 0.16 Pero sabiendo que Hay un poquitito más ¿Cierto? De 0.12 A 0.20 Ya Todo eso Fisio Vamos con fisiopato Entonces Después de todo Lo que hemos hablado ¿Cuál es la clasificación Fisiopatológica Más general Que podemos hacer De las arritmias Cardíacas ¿Cierto? Eso nace de acá ¿Cuándo se considera Normal el ritmo Y la frecuencia? ¿Cierto? Para que el ritmo Sea normal Buena generación De impulso Buena conducción De impulso ¿Cierto? Frecuencia cardíaca 60-100 Vamos Y entonces Acá Cuando vamos a explicar Los mecanismos ¿Cierto? Las arritmes Se explican Básicamente Por otro mecanismo O Porque tenemos Alteraciones En La generación Del impulso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos Trastornos En la conducción Del impulso ¿Ya? Hay un trastorno En la generación Del impulso O hay un trastorno En la conducción Del impulso Los trastornos En la generación Del impulso O los trastornos Del automatismo Aquí tenemos Aquí tenemos Algunas arritmias Que cursan Con conducción Lenta Y bloqueo Y arritmias Que cursan Con reentrada ¿Sí? En la práctica Clínica Chicos Cuando les pregunten El martes Ustedes Tienen que saber Que la mayor Parte de las arritmias Se explican O por potenciales Gatillados Las de las arritmias Estén viendo La comunidad Patológica ¿Cierto? Sacamos aquí La arritmia Del ejercicio Por ejemplo O la fiebre O cuando No sé Yo veo Martín Y me alegro Y me pongo Tengo cárdico Eso Eso lo excluimos ¿Cierto? Cuando usted ve así A su persona amada Y lo mismo ¿Ya está ahí? Las patológicas Por potenciales Gatillados Y por reentradas ¿Ok? Esos son los fenómenos Más importantes Para explicar Arritmias Desde un punto de vista De la Casuística Vamos entonces Automatismo Normal Alterado Primer mecanismo ¿Cierto? Estamos Estamos acá Trastornos del automatismo ¿Cierto? Entonces Automatismo Normal Pero como estamos Hablando de arritmias Tiene que ser un automatismo Normal Alterado ¿Cierto? Ojo aquí Que puede ser Por un aumento O una disminución En la actividad De células Con potencial De marca Paso Del sistema Exito Conductor ¿Cierto? Es decir Ahí básicamente Lo que dice Es que El sistema Exito Conductor Está sano Pero las células Encargadas De generar Los potenciales De reacción ¿Cierto? Pueden estar Aumentando O eventualmente Disminuyendo Su actividad ¿Ok? En ese sentido Por ejemplo La hipoxia Y la hipocalemia Se traducen En menos actividad De la sodio Potasio ATPasa Si hay menos Actividad De la sodio Potasio ATPasa Eso significa Que vamos a tener Menos actividad De corrientes Repolarizantes ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Que aumenta La pendiente ¿Cierto? En la repolarización Diastólica ¿Ok? Aumenta La pendiente En la repolarización Diastólica O sea Alcanzamos Antes El potencial Hombral Trastornos Degenerativos ¿Ok? Del sistema Exito Conductor Pueden disminuir La actividad Sinusal ¿Cierto? Dando lugar Al predomino De un marcapaso Subsidiario Forma parte Del envejecimiento El cambio Y eso ustedes Lo saben En distintos sistemas Desde lo cardiovascular Y lo habíamos conversado En la clase De hipertensión arterial Es esperable Es forma parte Del proceso De envejecimiento Que las arterias Que la pared De las arterias Se vaya endurciendo Pero también Se producen cambios A nivel de corazón Y dentro del corazón Se pueden producir cambios En la masa Neocárdica Y en el sistema Exito conductor En la medida Que vamos envejeciendo Por ejemplo Van muriendo Células del sistema Exito conductor Van muriendo Células del Nóbulo sinusal Va aumentando La cantidad De fibroblastis Va aumentando La cantidad De colágeno En la masa Ahora Si por alguna Condición Eso se acentúa ¿Cachai? Efectivamente Podemos tener Un nóbulo sinusal Que tenga una actividad Anormalmente baja Y si la actividad Del nóbulo sinusal Es anormalmente baja En ese caso En ese caso Efectivamente Si podríamos Darle Pie a la aparición De un foco Marcapaso Cierto Subsidiario Como dice ¿Cachai? Otro foco Marcapaso Que tenga Una frecuencia De descarga O que tenga Actividad Que tenga Actividad Rítmica Normal Pero con una frecuencia Un poquito Más baja Ese marcapaso Subsidiario En condiciones Normales No iba a poder Hacer nada Porque el nóbulo Sinusal Lo mantenía Así como Súper a raya Pero si baja La actividad Del nóbulo Sinusal Efectivamente Podríamos tener ¿Cierto? Aquí Estos marcapasos Subsidiarios Ejemplos Clínicos De esto Taquicardia Sinusal Asociada A ejercicio En fiebre ¿Cierto? Si es que Tenemos un cuadro De tirotoxicosis ¿Ya? Aumento De hormonas Tiroides De sangre Eso lo vamos a ver En su momento Puede ocurrir Lo mismo Ritmos Acelerados ¿Cierto? Auriculares O ventriculares La taquicardia Sinusal Inapropiada ¿Ok? Ritmos De la unión Atrioventricular Todo eso Cae aquí Dentro de lo que son Los automatismos Normales Alterados Una característica Que tienen Las arritmias Que cursan Con automatismo Normal alterado Es lo que se conoce Como La supresión Por sobreestimulación ¿Ya? El overdrive suppression Que dice Que Cuando Se producen Trenes de descargas Muy altos En algún momento El sistema Como que se resetea Y se produce Este silencio Y luego Se tiende a volver A un ritmo Así como normal Previo A la actividad ¿Cierto? Que se genera Que Previo a la frecuencia En la que cayó El paciente Cuando hizo el cuadro Arritmia ¿Ok? No sé si se entiende La idea Entonces Fíjense Entre paréntesis ¿Ah? Que aquí podemos tener Otra clasificación De arritmia Porque aquí podemos tener Que Hay arritmias Que son Constantes Y hay arritmias Que son Episódicas ¿Cachai? No toda arritmia Se expresa Siempre en todo momento Entonces Aquí teníamos El sujeto A una frecuencia Normal X Y de repente Cayó En este aumento De frecuencia ¿Cierto? Que en este evento Vamos, pensémoslo así Taquicárdico Y de repente Hizo un silencio El sistema Y se volvió A una situación Como la basada ¿Ya? A esa condición Se le conoce como El override suppression O La 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 supresión Por sobreestimulación Como dice ahí En el título De la figura ¿Ok? Que es bien característico De Aquellas arritmias Que se producen A consecuencia De Un automatismo Normal Que está alterado ¿Ya? Y en el fondo Eso Lo que Eso es un fenómeno Es parte De la fisiología Del sistema Éxito conductor Es un fenómeno Que nos protege De frecuencias Cardíacas Alta sostenible Segunda posibilidad Dentro de la alteración Dentro de la alteración De la generación Del impulso Era Tener Un automatismo Anorme ¿Cierto? Y este automatismo Anormal Tiene que ver Con Células Miocárdicas Que normalmente No son Marcapasos Claro Nosotros Yo les dije Con las condiciones Apropiadas Cualquier zona Del corazón Puede generar Potencial elección ¿Cierto? ¿Cierto ahí? Pero uno no le pide A la masa ventricular O uno no le pide A la masa atrial Que genere O que se comporte Como marcapasos Porque no es superado ¿Cierto ahí? Entonces cuando uno habla De automatismo Anormal Lo que estamos diciendo Es que se están generando Potenciales de acción En una región Del corazón Que normalmente No debiese Hacerlo ¿Ok? Su frecuencia De descarga Depende del potencial De membrana ¿Ya? A más positivo ¿Ok? Mayor frecuencia De descarga Vamos a tener ¿Sí? Y esto finalmente Depende del balance Entre las corrientes Despolarizantes E hiperpolarizantes Que haya En esa región ¿Cierto? En esas células Aumenta Este automatismo Normal ¿Cierto? O aumenta La frecuencia De descargas En condiciones De hipercalemia Eso lo conversamos Nosotros en las clases De electrolítico ¿Cierto? Como la hipercalemia No nos gusta Justamente Porque nos predispone ¿Cachai? A este tipo De fenómenos ¿Sí? Acidosis Intracelular ¿Ok? O la estimulación Catecolaminérgica Puede ser lo mismo ¿Mmm? Automatismo Normal ¿Qué pasa Con la supresión Por sobreestimulación? ¿Está? Cuando tenemos Automatismo Normal Formando parte De Actuando como Un mecanismo Arritmogénico No ¿Ya? O generalmente No está ¿Ya? No hay Subresión Por sobreestimulación Ejemplos de esto Los extrasístoles ¿Ya? Los ritmos Hidioventriculares Acelerados La taquicardia Ventricular ¿Cierto? Especialmente En fase aguda ¿Ya? Cuando está asociada A fenómenos De isquemia Y repercusión ¿Ya? Todas esas cosas Entonces son Latidos ¿Ya? O esa actividad A ver Pense Esa actividad Eléctrica Que se tradujo En actividad mecánica Originada En regiones Del corazón Que no tenían Que comportarse Como marcapasos Tercera posibilidad Vamos acá Me devuelvo Aquí ¿Cierto? Estamos en los trastornos De la generación Del impulso O del automatismo Vimos arritmias Que cursan Con automatismo Normal Racerado Vimos ejemplos De automatismo Anormal Y ahora estamos acá Estos son los más Importantes ¿Ok? Los potenciales Gatillados ¿Sí? O como también Se le conoce ¿Cierto? Como la actividad Desencadenada ¿Cierto? Se define Como iniciación Del impulso Causado por Postpotenciales ¿Ya? ¿Qué son los Postpotenciales Son como dice ahí Son oscilaciones Del voltaje Que son anormales Eso es un Postpotencial ¿Cachai? Hay un comportamiento Eléctrico De la fibra En algún momento Del potencial De acción Que no es Lo que uno espera En ese sentido Existen ¿Cierto? Dos tipos De postpotenciales ¿Ya? Son oscilaciones De voltaje Que se producen Durante o después Del potencial de acción ¿Cierto? Y si esta Estas Estas oscilaciones Estos bailecitos De la curva Llegan eventualmente Al potencial umbral ¿Qué va a ocurrir? Se abren Automáticamente Nuestros canales Voltaje Dependientes Se produce Un flujo De sodio Y se va a generar Un potencial De acción ¿Cierto? En un momento En que no tenía Que generarse Chicos ¿Estoy hablando Claro o no? Sí Sí ¿Se está entendiendo? Yo sé Que esta clase Es compleja Pero al menos Así como que Tiene algo de sentido Lo que Ideal Si es que Están entendiendo Todo Sí Pero Si no están Siguiendo capaces De retener Porque igual Hay arte Información nueva ¿Tiene sentido Las cosas Que les digo? Sí Se entiende Sí Yo acá Si la respuesta Es no Botón de pánico Ya Eso usted lo sabe No sé Bueno Acá en los Pos potenciales Ocurrieron La fase Que era como De Como unos periodos Refractarios Que habían Como Exactamente Creo que era Como ¿Pero qué periodos Refractarios? Absoluto o relativo En el relativo ¿Cierto? Muy bien Eso Ya ¿Y cuál era tu Es así ¿Cómo se llama? Si ocurrían En esa fase Exacto Sí Los pos potenciales Aparecen en periodos Refractarios Relativos ¿Ya? Ahora El periodo Refractario Relativo Aquí es más o menos Largo ¿Cachai? Por lo tanto De ahí surge La clasificación De estos pos potenciales Maca Entonces Fíjate Están los Pos potenciales Precoces PPP Y están Los pos potenciales Tardíos ¿Ok? Los pos potenciales Precoces Aparecen acá En la fase 2 Tarde en la fase 2 O temprano en la fase 3 Es decir Este es como el lugar ¿Cierto? Donde suelen aparecer Los pos potenciales Precoces Y las oscilaciones Que les decía yo Son estas cosas así ¿Ok? Si esas oscilaciones Dan para que se llegue Al potencial Umbral Entonces automáticamente Se nos activan Acá Cierto Los canales De voltaje Dependientes Y se produce Y se produce Automáticamente Un potencial De acción El pos potencial Tardío En cambio Ocurre Acá abajito Que es desde la fase 4 ¿Ok? Y se producen Variaciones de voltaje O oscilaciones De voltaje De este tipo ¿Ya? Están causadas Por diversas Oscilaciones Que alteran Las concentraciones De calcio Intracelular ¿Ya? Se asume Que a menor Duración del ciclo Es decir A mayor Frecuencia Cardíaca Más acentuadas Son las oscilaciones Es decir Cierto Estas oscilaciones Se hacen Más intensas En taquicardia Versus Lo que ocurre Por ejemplo En reposo ¿No? Empiezo Al revés Acá Empiezo Hablando De los Pos potenciales Tardíos ¿Ok? Mecanismos Específicos Para explicar Pos potenciales Tardíos Nos encontramos Por ejemplo Con concentración Tóxica De digital ¿Ok? ¿Saben Lo que son Los digital ¿No? ¿No? Lo comentamos No recuerdo Si lo comentamos A la clase Insuficiencia Cardíaca Chicos O si lo han visto En medicina Interna Sí, profe Igual Hablamos Harto de digital Y con Fisiología Ya ¿Y qué hacen Los digital Los digital Los Inhiben A la bomba Sodio Potasio ¿Es cierto? Entonces Como se inhibe La bomba Sodio Potasio ¿Qué ocurre? Se acumula Sodio Se acumula Sodio En el interior Y eso Va a favorecer Por el Co-transportador Sodio O sea El intercambiador Sodio Calcio Que entre más Calcio Y el latido Por así decirlo Se da más fuerte Eso Eso ¿Cierto? Generamos un efecto Inotropo Positivo Vía aumento Del calcio Por secundario A la inhibición De la sodio Potasio De pedaza Hace que Obviamente La célula Tienda A la despolarización Y eso Genera Ya Estos Postpotenciales Tertidos Las catecolaminas También pueden generar Postpotenciales Tertidos ¿Ok? Ahí el efecto Va a estar mediado Por mayor actividad De los canales Lentos de calcio Los canales Lentos de calcio Operaban acá No sé si se acuerdan Aquí Y esos canales Lentos de calcio Se fosforilan Y eso forma Parte de la fisiología Se fosforilan En respuesta A la presencia De catecolaminas ¿Cachai? Por lo tanto El estímulo Catecolaminérgico Por sí solo Deja entrar más calcio Igual Igual es poquito ¿Cachai? Igual no es No es Insisto No es calcio Que ayude A desplazar Al complejo Las troponinas Pero si el canal En los canales Lentos se nos fosforilan ¿Cachai? Se produce Un aumento En la entrada de calcio Y por lo tanto Se tienden a producir Estas oscilaciones La isquemia También produce Pospotenciales perdidos El mecanismo No está muy claro ¿Cachai? Entonces dicen que no Mire como hay isquemia ¿Cierto? Y se nos empiezan A activar Algunas fosfolipadas ¿Cachai? El acúmulo De algunos fosfolípidos O productos De fosfolípidos ¿Cierto? Podría estar estimulando Canales de Canal de calcio Del retículo Y eso podría Generar sobrecarga Con calcio Pero si además El tejido Está isquémico ¿Cierto? Nos cuesta manejar La gradiente Iónica Y eso tendría Sobrecarga Con sodio Y por lo tanto A la célula Se nos tiende Se nos tiende A despolarizar ¿Ok? La función Anormal Del retículo Sarcoplásmico ¿Ya? Por sí sola Nos puede conducir A pospotenciales Cardiores ¿Ya? Por mutaciones En el receptor De rianodina Por ejemplo Y ahí aparece Cierto un ejemplo Que es muy clásico Que es la taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica ¿Ok? Esta condición Específica Es una Canalopatía Arritmogénica O una Canalopatía Arritmógena Que es un Trastorno En un canal ¿Ok? Y nada Que se caracteriza Por alteración En la regulación Del calcio Intracelular ¿Ok? Desde un punto De vista clínico ¿Ya? Lo que caracteriza A los pacientes Que hacen esta Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica Es que Caen en Síncope Al esfuerzo O frente a la Estimulación Adrenérgica ¿Ya? Se han descrito Varias mutaciones Asociadas A la taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica Pero la mayor Parte de los genes Asociados A Tiene que ver Con mutación Del RIR ¿Ok? Con el canal De calcio O la proteína Que guarda Por así decirlo El calcio En el interior Del retículo Que es la Calcicoestrina ¿Cachai? Y entonces Lo que ocurre Acá Es que En las frecuencias Cardíacas Normales ¿Ya? El canal Funciona Más o menos Bien Pero Cuando aumenta El tono Catecolaminérgico El RIR Deja Salir Una cantidad De calcio Anormalmente Grande Y en momentos En que no Debiese salir ¿Cachai? Y ese calcio Que aumenta Al interior De la fibra Genera entonces El trastorno Primero En el potencial De membrana Y luego En el En el Cierto La tendencia Al desarrollo De potenciales De acción Profe No sobre eso Sino que No entendí bien Esas cosas De las catecolaminas ¿Ella era la que Fosforeaban o...? Dame un segundo Acá Cuando Cate Fuiste tú ¿Cierto? Sí Ya Cate Cuando Hay estímulo beta Sobre el corazón Se producen Varias cosas Una de esas cosas Es que Los canales lentos De calcio Se nos Fosforilan ¿Cachai? Eso forma parte De la señalización Por catecolamina Se nos Fosforila El RIR Por tanto El RIR También deja Seguir más calcio Y Se me Fosforila El fosfolambán Que se separa De la bomba Y la bomba Actúa más ¿Cachai? Porque el fosfolambán Uno siempre Como que tiende a pensar Que cuando las cosas Se fosforilan Se actúan más ¿Cachai? Pero en este caso El fosfolambán Se fosforila Y como es inhibitorio Cuando se separa De cerca Cerca puede funcionar más ¿Cachai? Lo que te quiero decir Es lo siguiente Que la señalización Normal Por catecolaminas Se produce Una fosforilación De este canal ¿Me sigue? Y la fosforilación De ese canal Dentro del calcio Conduce a una mayor Entrada de calcio Como se te meten Más cargas positivas A la célula La pendiente De la fase La pendiente De la fase 2 Se va a cambiar Acá ¿Cierto? O ¿Cierto? Si es que eso Si es que eso ocurre Acá Por ejemplo Aquí asociado A la actividad Del RIR Lo que te decía yo Se producen Aumentos En la concentración De este celular De calcio Pero en otro momento Y ahí te empieza A bailar La fase 4 Aquí ¿Te fijas? Ya pero Fue más claro Sí ¿Le quedó más claro así? Sí, sí Gracias Ya, bacán Súper Entonces Ya hemos comentado Que cuando un corazón Está isquémico Ese corazón Por definición Es arítmico ¿Cachai? ¿Por qué el corazón Isquémico Es arítmico? Porque se generan La isquemia La isquemia Favorece Poderosamente El desarrollo De estos potenciales Capillados ¿Cachai? Entonces Genera Si eso Se traduce Finalmente En un latido ¿Cachai? Eso es lo que Vamos a conocer Nosotros Como los ritmos Medioventriculares ¿Cachai? Y estos Son estos pacientes Que se están Infartando Y tienen Frecuencia Escalería ¿Cierto? Que pueden Fluctuar Entre los 60 A los 110 Ciclos por minuto Por Pero Pero no No por No por Actividad Del nodo Sino que Por Como les digo yo Estos potenciales De acción Generados En la masa Miocérdica Los postpotenciales Precoces Como ya habíamos Dicho Los postpotenciales Precoces Pueden aparecer En fase 2 O en fase 3 ¿Ya? Aquí Cate Aparecen Ciertos Estos 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 Que estaban Mediados Por la Fosforilación De los canales Lentos De cálcio ¿Cachai? Causas Similares Mecanismos Un poquitito Diferentes ¿Ya? Postpotenciales Precoces De fase 2 Ya Dicho ¿Cierto? Comentado Con Con la Cate Aquí Asociado A las Corrientes Lentas De cálcio Los que Aparecen En fase 3 Estos 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 La amplitud De estos Postpotenciales Precoces Aumenta Aquí A diferencia De lo que Ocurrían En los Postpotenciales Cardíacos Aumenta A frecuencias Cardíacas Cierto Y Los Postpotenciales Precoces Son los Responsables Finalmente De También Algunas Estidades Específicas Como La Torsión De Puntas No sé Si les Han Hablado Torsión De Puntas En Algunas Asignaturas ¿Ya? El Torsat De Spons La Torsión De Puntas ¿Cuál Es la Principal Causa De Los Postpotenciales Precoces Manejo Farmacológico Profe Dígame Me quedó una duda Con la diapa anterior Cuando dijo Eso de la Amplitud Aumenta Frecuencias Bajas Eso no Me quedó Claro Ah Eso es un Fenómeno Que se ha Visto Cuando las Frecuencias Cardíacas Son Bajas Tienden A aumentar Tienden A hacerse Más 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 Asociado A Acrúmulo De iones En la Cara Intra O en la Cara Extra Que te Lleva A que Cuando Abres Canales De calcio Lento O canales De potasio El Influjo Iónico Sea Más Acentuado En cambio En los Postpotenciales En los Tardíos Te acuerdas Que yo te decía Que las Las Oscilaciones Eran más Intensas A frecuencias Cardíacas Altas Si Ya Y eso Tenía que ver Con que Con que Estos Potenciales Tardíos Tienen que ver Con calcio Pero En fase Cuatro Ya Y eso Están Bastante Asociado Al tono Catecolaminérgico Entonces Cuando las Frecuencias Cardíacas Son más Altas Que Esperarías Tu Encontrar O Que Podría Uno Pensar Que Podría Uno Inferir Ahí Está Que Podría Uno Inferir Del tono Catecolaminérgico En ese Sujeto Es Mayor Y por lo tanto Como estas En fase Cuatro Están Muy Asociados Al calcio Vía Estímulo Catecolaminérgico Tienden a ser Mayores Mientras Más Más Altas Son las Frecuencias Cardíacas Pero En este Caso Es al Revés Tienden A ser Más Intensas Las Oscilaciones O los Bailes De la Curva Con Frecuencias Cardíacas Más Bajas Ya profe Me quedó Mucho Más Claro Gracias Bacán Ya Como yo Les decía La principal Causa De los Postpotenciales Precoces Son Fármacos Cachense Antiarrítmicos Le doy El antiarrítico Al paciente Y el paciente Me hace un Arritmo Como que no Como que no Calza mucho Pero Están Descritos Están Descritos Kinidina Procainamida Bloqueadores De canales De calcio Ya que También Generan Postpotenciales Precoces Antipsicóticos Antihistamínicos ¿Sí? Loratadina Cachense Que es uno Así como que Como que Uno lo ocupa Cachai Así como Como un Un fármaco Así como Súper inocuo Cachai También se han Descrito Postpotenciales Precoces Asociados Macrólidos Macrólidos ¿Cierto? Antimicóticos Y midazólicos Quetoconazol También lo mismo Algunos Agentes Serotoninérgicos Ya Cisaprida Por ejemplo Que se ocupa Como un Regulador De motilidad Gástrica Intestinal También puede ser Causa de ¿Ya? Por lo tanto ¿Por qué Pongo esta diapos? Más allá de Hablar ¿Cierto? De ejemplos Específicos Y más allá De hacer notar Que el fármaco Que lo tiene Como inocuos Si pueden generar Cosas Está el hecho De Al momento De la anamnesis Siempre Debe Recontar Uno Que fármaco Se está tomando En la persona ¿Cierto? Eso ya lo habíamos Comentado en las clases De potasio Aquí Ya no Lo mismo Agentes y manipulaciones Que pueden conducir A pospotenciales Precoces Miren Bueno Frecuencia Frecuencia Lenta Tartista Hipoxia Cidosis Etcétera 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 ¿Ya? Los antiarrítmicos Que habíamos comentado De varias clases Uno A Uno B Tres Fenotiesina Antidecina ¿Ya? Todo lo que ya habíamos comentado ¿Ya? Esta tabla Se las puse Para que ustedes vean Que son muchos Los agentes ¿Ya? No para que se los aprendan Todos Por favor No para que se los aprendan Todos Ahora ¿Qué ocurre Acá Con El 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 segmento De La duración Perdón Del potencial De acción Y estos Postpotenciales Precoces Fíjense que Fíjense que Si se empiezan A producir Oscilaciones Por acá ¿Cierto? Se me empieza a alterar La duración Del potencial De acción ¿Se fijan O no? Ahí ¡Wow! Se produjo ahí Un potencial Un postpotencial Precoz En fase 3 ¿Cachai? ¿Cuál fue la resultante De esto? Que la La duración Del potencial De acción Fue mayor Que acá Se nota ¿Cierto? ¿Qué pasa si una De esas Oscilaciones Dio para que Llegáramos al Potencial Umbral Se genera Obviamente Otro potencial Y eso se traduce ¿En qué? En que el segmento QT Va a estar Alterado ¿Cachai? Así es como Se podría Por ejemplo Pesquisar Esto en el En el electrocardiograma Superficio ¿Cachai? Y aquí nos pone ¿Cierto? ¿Cómo más o menos Se vería esto? Se vería Así ¿Cachai? La distancia Entre este punto Y ahora Este punto Va a ser mayor Al 0,4 Segundo Que ya habíamos Comentado ¿Sí? Aquí lo mismo ¿Cierto? Como se empiezan A producir Las ondas ¿Cierto? Y como Si es que llegamos Al potencial Umbral Y obviamente Se capilla El potencial De acción Eso va a tener Repercusión En el En el QT ¿Ya? Y aquí ponen Aquí ponen Así es como se ve El patrón Del De la torsión De puntas El torsar Torsar De sponse ¿Eso me recuerda? Do I wanna know ¿Conocen esa canción? Sí, bros De la de los Arctic Monkeys Esa Es mi Maca Maca ¿Fuiste tú o no? Sí, bros Bien, bien Ya estoy conociendo Sus voces Tipo ¿Has visto el video o no? Que aparece así como Es como cada vez Que escucho O cuando pongo En YouTube Do I wanna know Un recuerdo De la De la torsión De puntas Ok Eso en relación A la alteración En la aceleración Del impulso Díganme ¿Cómo va la cosa Hasta este punto? Bien, profe Por mi parte Vamos bien El resto Por fa Quizá solamente Está la Maca Presente Y el resto Todo bien, profe Todo bien Ya Oye ¿Les propongo Que hagan un recreo Cortito? Sí Ya, bacán Cierto Igual esto Esto amerita 11.43 11.55 Y me tiro de largo Con lo que queda Hasta las 12.50 ¿Les parece? ¿12 minutos de recreo? Sí, sí, sí O no, no, no Acá Súper Nos vemos Recording stopped Chau, chau Doctor Ross Si anda por ahí Si anda por ahí Porque ya paró la grabación Sí Ya la paré Listo Gracias Doc Ya la paré Ya la paré Ya, qué buena cuestión Doctor Rossi ¿Anda por ahí? Sí, acá estoy Ya Oiga Doc ¿Hasta este momento Algo que comentar? No No No, está clarito todo Está todo clarito ¿Usted sabe que cualquier cosa? No, sí sé Siento rompo cuando No, pero todo clarito Ya Estoy presentando, ¿no? Sí Reentrada, mecanismos y requerimientos Yes Ya Vacán Chicos ¿Tienen sus apuntes ahí ya a mano? ¿Estamos preparados? Déjenme ver cuánto me Sí, sí, sí Ahora no se ve Sí, sí, sí Quiero ver cuánto me queda de Representaciones Cuántas láminas me quedan Nada de más De más Ya Vamos Ya Estás presentando Voy a comenzar a grabar Recording in progress Ahí estamos grabando Dice entonces Ya Dijimos que Desde un punto de vista De los mecanismos de producción ¿Cierto? Podíamos tener Algunas aviones Que se generaron Por una alteración En la generación del impulso Y otras Por una alteración En la conducción del impulso Ya vimos los primeros Entonces vamos a ver ahora Qué ocurre con la conducción Del impulso Y ahí decíamos Que teníamos Dos posibilidades ¿Cierto? Porque el impulso Se condujera Lento Y con bloqueo Conducción lenta Y bloqueo Y la otra posibilidad Era la reentrada ¿Ya? Que es lo que les voy a explicar ahora Les voy a explicar El mecanismo general De la reentrada Porque hay varios tipos De reentrada ¿Ok? El día de mañana Tienen posibilidad De tener clases O de compartir Campo clínico Con un electrofisiólogo ¿Sí? Van a ver que esta cuestión Es así Pero Un universo En sí mismo Pero el mecanismo general Es el mismo siempre ¿Qué se necesita? A ver En UNUS Aquí arriba O La diapo de arriba Nos encontramos Con la condición normal ¿Cierto? Esto es una fibra De Purkinje O representa Una fibra De Purkinje Una fibra Que se divide Para allá Para allá ¿Cierto? Con una zona Que se une acá Lo que ocurre Es que Viene el potencial De acción Recorriente La membrana Y en este punto El potencial de acción Se bifurca ¿Sí? Y cuando llega acá Vuelve a bifurcarse Por el lado izquierdo Y Por el lado derecho ¿Sí? Y siguen para allá Su camino Pero aquí En esta zona Cuando el potencial De acción Del lado izquierdo Y del lado derecho Van avanzando Y se juntan Se anula ¿Ok? Y ahí debe quedar eso Lo que yo les decía El impulso Debe Seguir siempre El mismo camino Nodo sinusal Nodo a b Aztejiz Rama derecha Izquierda Red de Purkinje Y cuando llega La masa miocárdica Debe necesariamente Extinguirse Pero en algunas condiciones No se extingue El potencial de acción Y puede quedar Dando vueltas Por ahí Y esa es la reentrada ¿Ok? Obviamente Si ese potencial de acción Que queda dando vuelta Genera Se disemina Hacia el resto De la masa Miocárdica Y eso se traduce En un latido Eso obviamente Que va a ser Un 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 fenómeno Arritmico Entonces ¿Qué se necesita Para que haya Una reentrada? Necesitamos En primer lugar Dos vías Anatómicas Y funcionales De conducción Las tenemos Ahí Y ahí ¿Cierto? Ahí Y ahí Ok Segundo mecanismo Una vía rápida Y una vía lenta Oye Wait Espérense un poco acá ¿Cómo que una vía rápida Y una vía lenta Si se supone Que en un mismo lugar Debiésemos tener Una misma velocidad De conducción Exactamente Y ahí viene el problema ¿Qué pasa Si tengo Una Una zona Aquí esta Ejemplo Que esté afectada Por un fenómeno Así como medio fibroso Yo les dije Que como forma parte Del envejecimiento Normal que se vayan Produciendo ciertos cambios En el corazón Pero y si además Teníamos un paciente Con insuficiencia Cardíaca Y según las clases Que vimos Con el doctor Rosy La fibrosis Forma parte Del remodelamiento Del corazón ¿Y qué pasa si aquí Teníamos una huella De un infarto ¿Cierto? Y también tuvimos Un poco de fibrosis La fibrosis Efectivamente Genera cambios En la velocidad De conducción ¿Cachai? Por lo tanto Una zona fibrosada No pensemos En una cicatriz Espantosa Que no deja pasar nada Pero ¿Cachai? Si tendemos A la fibrosis En un determinado lugar Vamos a tener Velocidades de conducción Que son ¿Y qué pasa Si no estás Más fibrosado? Pero tuvimos El famoso Remodelamiento eléctrico Del que nos hablaba El doc El remodelamiento eléctrico No solamente Tiene que ver Con cambio A la expresión De canales iónicos El remodelamiento eléctrico Tiene que ver También con cambios En la expresión De conexiones ¿Cachai? Entonces Si este era Un corazón insuficiente Por poner una condición Que ya conocemos Y en ese corazón Insuficiente Empezamos a expresar Conexinas Que normalmente No se expresan O las que normalmente Sí se expresan En proporciones distintas ¿Puede ser que Tengamos una región Del corazón Que no conduzca Estímulos eléctricos A la velocidad Que debiera serlo? Sí Y por lo tanto Se puede producir esto El primer requisito Que es que tengo Una vía más rápida Y es que tengo Una vía más lenta Chicos ¿Me entienden o no? Sí 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 Bacán Segundo requisito La vía más rápida Debe tener Un periodo Refractario Largo Acá En uno Es decir La estimulo Y el tiempo Que pasa Para que pueda Volver a recibir Un estímulo Debe ser Un periodo Más bien largo La vía lenta En cambio Debe tener Un periodo Refractario corto ¿Por qué eso es relevante? Porque si tiene Un periodo Refractario corto A vía lenta Eso significa Que está disponible Antes Para que pueda Nuevamente Generar un potencial Dexo ¿Ya? Entonces ¿Qué ocurre? Viene un primer Estímulo Por acá ¿Se conduce La misma velocidad Por uno Que por dos? No Porque uno Es más rápido ¿Cachai? Dos es más lento ¿Qué significa eso? Que el estímulo Ya no se va a juntar Aquí en tres De eso Y de eso Sino que ahora Se puede juntar Aquí por ejemplo O acá ¿Cachai? ¿Por qué? Porque viajó por acá Por dos A una velocidad Más lenta De lo que lo hizo Por uno ¿Ya? Cuando ya se generó eso ¿Qué pasa si de inmediato Viene un segundo Estímulo acá? ¿Puede ese estímulo Que venía por acá Viajar por la vía uno? Respóndanme ustedes ¿Puede viajar por uno O no puede viajar por uno? No No Muy bien ¿Por qué no? No sé si me dijo Me preguntó Pero sí Está Es una buena Voy a pensar que fue Refractal ¿Por qué no puede viajar por uno? Porque está en su periodo refractario Porque su periodo refractario Es lento Muy bien ¿Por dónde puede? ¿Puede viajar por dos? Sí ¿Por qué? Porque la vía lenta Tiene un periodo refractario Que es más corto Y entonces empieza a viajar por acá Pero como viaja lento Por dos Le doy tiempo a uno Para que ya esté disponible ¿Sí o no? Y si llego acá A esta zona Cuando ya pasó el periodo refractario Y esta fibra Está disponible nuevamente Ese estímulo Se me va a diseminar Hacia allá Y hacia allá Y hacia allá ¿Se entiende? Por lo tanto No se cumplió Esto de que Se extingue El estímulo Dentro de la masa miocártica ¿Cachai? Y el estímulo entonces Eléctrico Empieza a dar vueltas por acá ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe ¿Sí? Ya, bacán Ahora Hay en general Así como A grandes rasgos Dos tipos de reentrada ¿Ok? Decimos que La entrada puede ser global O puede ser local ¿Sí? Si la reentrada es local Significa que compromete solamente a los atrios O Solamente a los ventrículos Acá ¿Ok? Si la reentrada es global Significa que Estamos comprometiendo A los atrios Y a los ventrículos Simultáneamente Por el circuito de reentrada ¿Ya? Para las reentradas globales Necesitamos ¿Qué cosa? Una vía accesoria de comunicación Por ejemplo El famoso fascículo de Kennedy Aquí voy con esto queridos En un corazón sano El único punto de comunicación eléctrica Entre la masa atrial Y la masa ventricular Es este ¿Sí? El asvejista Porque entre los atrios Y los ventrículos Hay tejido fibroso ¿Cachai? Y la función de ese tejido fibroso Como es tejido fibroso No conduce Estímulos eléctricos Ese tejido fibroso Tiene por función Justamente Comportarse Como Un aislante eléctrico ¿Cachai? Y todo aquel Estímulo eléctrico Que pasa Desde los atrios A los ventrículos Debe hacerlo Única y exclusivamente A través del sistema Exito conductor Pero en algunas personas Se producen fallas Del desarrollo ¿Cierto? Trastornos congénitos Que implican Que no se Que no se cierra Completamente Con tejido fibroso A la unión Digamos La separación Entre atrios y ventrículos ¿Cachai? Y eso determina Entonces La presencia De vías de conducción Y aquí aparece Por ejemplo El fascículo de Kemp ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurre? El estímulo Nace En el nódulo sinusal Y aquí en este caso Llega Pasa primero A la masa ventricular Por el fascículo de Kemp Porque como esto No es especializado ¿Cachai? Conduce a una velocidad Más alta Y como el Como de manera normal En el nódulo AB Esto se retrasa ¿Cachai? Eso significa Que va a llegar antes A la masa ventricular Por acá Se disemina El estímulo En la masa ventricular Se Entre comillas Contagia Se propaga El estímulo eléctrico También Al sistema Exito conductor Y vuelve El estímulo Hacia la masa Atrial Por el astegís Y el nódulo AB ¿Entienden? ¿No? ¿Chicos? Sí Eso es ¿Cachai? Y ahí se establece Entonces Y esto nos da lugar ¿Cierto? Al famoso Síndrome de Wolf-Parkinson-White ¿Ya? Los circuitos locales De la reemplada Yo le había dicho ¿Cierto? Aquí podemos Esto nos ayuda En explicar Taquicardia ventricular Esteticardia ventricular Y otra más Que vamos a hablar En un par de minutos La otra posibilidad Cuando hablábamos Nosotros de Cuando hablábamos Nosotros de De alteración En la conducción Del impulso Y le dije Eran las conducciones Lentas Y los bloqueos En relación A los bloqueos ¿Cierto? Tenemos Uno, dos, tres De tres grados ¿Sí? Bloqueo De primer grado Segundo grado Tercer grado ¿Cuál es el bloqueo De primer grado? El bloqueo De primer grado Implica que hay Un retraso En la conducción Del impulso Y usualmente Esto ocurre A nivel del nódulo A B ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a Ay Lo siento Dice Una decera Ahí ¿Cómo nos vamos A dar cuenta Que hay un retraso En la conducción? Por el segmento PR Segmento PR Va a ser Siempre ¿Cierto? O va a ser En este caso Mayor a menos A 0,2 segundos ¿Ya? Aquí Está el P Y el R Entonces aquí No encuentro Con el PR Aumentado ¿Se fijan? ¿Ya? Hay un tiempo De conducción Adrioventricular Que está aumentado Característica Del bloqueo A B De primer grado Siempre Debe haber QRS Después de B Hay P Hay QRS Hay P Hay QRS Hay P Hay QRS Y lo otro Relevante Es que este PR Es fijo Es constante Ahí Ahí Estamos claros Asociado a Distintas causas Isquemia Isquemia crónica ¿Cierto? Son ovagal Aumentado ¿Sí? En general No es mucho problema Dependiendo De la causa Que tenga ¿Sí? Obviamente Si hay isquemia crónica Sabemos que eso Nos predispone a otras cosas ¿Ya? Pero no Suele no tener Gran connotación ¿Bloqueo Atrioventricular A segundo grado? Aquí cambia todo Porque aquí Se produce una falla Interminante En la conducción ¿Qué quiere decir eso? Básicamente Que no siempre Vamos a tener Un QRS Después de una P Aquí Por eso aquí Le hice hincapié En eso Que está ahí P Y siempre después QRS P Y siempre después QRS P Y siempre después QRS ¿Ya? En el de segundo grado No Y aquí hay dos subtipos Está el Mobitz Tipo 1 Que implica que El intervalo PR Crece Es decir Se produce P QRS Al siguiente ciclo Está P El QRS Luego está P Y ahí se produjo El bloqueo Está el P Y ya no aparece El QRS Luego de nuevo P QRS P Crece ¿Cierto? Y es así El segmento PR Se alarga Se alarga Se alarga Se alarga Hasta que de repente Aparece el bloqueo Está el P Pero no está el QRS Y después Empieza de nuevo PR cortito Normal Se alarga Se alarga Se alarga Se alarga Es que hay un PR Fijo Miren acá PR Y al siguiente P Y desaparece el QRS Ahí estuvo el bloqueo Después PR 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 ¿Sí? Y eso no cambia Un PR Fijo Móvix Tipo 2 PR Creciente Móvix Tipo 1 ¿Ok? En cualquiera de los dos casos En algún punto Voy a tener P Sin que sea Seguido de un QRS Es decir Se produjo la activación Del nódulo sinusal Se produjo Se produjo la activación De la masa ventricular No se produjo El más fome Es el de tercer grado ¿Sí? Acá hay una falla completa Nos dicen En la conducción Atrioventricular ¿Sí? Y aquí como que Cada cual va por su lado ¿Sí? Los atrios van por su lado Y los ventrículos Van por su lado ¿Ya? Las contracciones ventriculares ¿Dónde se originan? Pucha Puede ser un marcapaso Subsidiario ¿Ya? Puede ser que sea Un marcapaso subsidario De los atrios Puede que tengamos Actividad Un marcapaso subsidario En la unión atrioventricular O puede ser Actividad original En el propio ventrículo ¿Sí? En estos pacientes ¿Cierto? Como no se sabe En qué momento Como es impredecible En qué momento Pasa el estímulo eléctrico De la masa frial A la masa ventricular Quien toma el mando En términos de generar La actividad de marcapaso En los ventrículos En los células De Puskin Pero Como ya lo dijimos ¿Cierto? No hay ningún Marcapasos En el corazón Que sea más rápido Que el nódulo sinusal Aquí ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que Las frecuencias ventriculares También van a ser menores Que las frecuencias Auriculares Entonces Vamos viendo acá Y hay un segmento P Que es constante ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Eso significa Que la masa Diálogo Nódulo sinusal Está descargando A un ritmo constante Y eso Se evidencia Porque el segmento PP Es fijo Pero Los QRS Van por parte de la Entonces Vemos tener PP QRS AP A través de un T Tiro Otro PAI ¿Cierto? Entonces No sabemos Es Es impredecible Cuando va a aparecer Un QRS Acá ¿Sí? Aquí ocurre lo mismo ¿Cierto? Me decimos Aquí aparecen las orejas De conejo ¿Ya? Pero pueden aparecer En los QRS Básicamente Por cualquier lado Porque Hay una independencia Como dice por ahí Entre La Cómo se origina La actividad eléctrica En uno Y cómo se origina La actividad eléctrica En otro Profe ¿Sí? Disculpe Los atrios Están con el Nodo sinusal ¿A eso se refiere O se refería Es una muy buena pregunta ¿Te puedo responder Tú sola Cate? Ay No Y si puedes Si puedes ¿Hay activación Del nóvulo sinusal O no hay activación Del nóvulo sinusal? Yo creo que sí Yo también creo que sí ¿Por qué tú crees que sí? No O sea No estoy No estoy muy segura Eh Porque se la ve Una teoría Mmm Ah No No me pongan En esa situación Eh Es que No sé Yo creo que debe haber Un problema De comunicación Entre el atrio y el ventrículo Por lo tanto Entonces se llama Un bloqueo Por eso es un bloqueo Atrio Enquilar Sí Entonces Pero sí Cate Sí hay activación De nódulo sinusal ¿Cómo sabemos eso? Porque hay onda P Ah ya ¿Cachai? La presencia De onda P Es reflejo De la activación Del nódulo sinusal Y De la despolarización Automática De las dos aurículas De los dos atrios Ya ¿Cachai? Si en un trazado Electrocardiográfico Tú no tienes Presencia de onda P O no la puedes Identificar ¿Cierto? A estas frecuencias Que no son tan altas Ahí tú puedes decir Que ahí efectivamente Está ahí fallando En la generación De la De la Del impulso eléctrico En el nódulo sinusal ¿Ya? Y eso es lo que pasa Por ejemplo En la fibrilación auricular Ah ya profe ¿Entiendes? Pero si hay onda P Porque en el fondo ¿Por qué está la onda P? Porque muchas Porque Ah Espérate ¿Cómo lo digo? Porque hay una onda Identificable Y no muchas cosas Chiquititas Eso quiere decir Que una cantidad Importante de células Se activaron eléctricamente Al mismo tiempo ¿Verdad? Sí, sí Porque se podrían activar Todas en distintos momentos Si no vas a tener Una onda Y eso es lo que ocurre Por ejemplo Cuando hay un Trazado electrocardiográfico De una fibrilación ¿Cachai? Ventricular ¿Está activándose Eléctricamente El ventrículo? Sí Pero lo está siendo Súper desorganizado Y por lo tanto No tiene No reconoces Ondas ¿Cachai? Cosas que se mueven Para arriba Para abajo Así como organizadamente Entonces ¿Por qué se produce Aquí la onda P? Bueno Porque toda la masa Adrial Que es pequeñita ¿Cachai? Y por eso La onda P Es menor que el QRS Toda la masa real Se activó al mismo tiempo ¿Y eso es resultado ¿De qué? De la activación Del nodo sinusal Ah Ya Sí Por tanto Yendo a responder Tu pregunta Sí Hay actividad Del nodo sinusal En el paciente Complotivato Ventricular Del nodo sinusal Pero algo pasa ¿Cachai? No sabemos Que ese estímulo No llega Adecuadamente A la masa de ventriculo Ya, profe Gracias Ya, dale, Cate A ti por preguntarme El paciente insuficiente También se produce En cierto Arritmias Que ya lo habíamos dicho Y eso La respuesta es Multicausal ¿Sí? Puede tener que ver Con que hay poco ATP En esta célula Entonces hay que ocupar El intercambiador Sodio-calcio Ese intercambiador Sodio-calcio ¿Cierto? Se empieza a abusar De él Para sacar el calcio Para que durante el diástole El ventrículo Se relaje adecuadamente Pero Lamentablemente Eso implica La entrada de sodio Y la célula Que se nos empieza A despolarizar ¿Cachai? Si se nos despolariza Y llega al potencial umbral Esta célula va a ser Un potencial de adquiere Esta célula Es un cardio-minocito Contractivo Por lo tanto No es un marcapaso No es O no debiese comportarse Como marcapaso O sea que ya Nos vamos a encontrar Con 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 Automatismo Anormal ¿Cachai? También participa ¿Cierto? Decíamos nosotros A través del tono Catecolaminérgico La mayor Actividad De los canales Dentro de calcio Participa aquí El remodelamiento El remodelamiento Eléctrico ¿Cierto? Hay menos Corrientes Hito Hay reducción De corrientes Asociadas A canales de sodio Cambio Les decía yo En los canales de calcio Mayor actividad Del Exportador O del intercambiador Sodio-calcio Las poblaciones De canales De potasio Es una locura ¿Cierto? La cantidad De canales De potasio Que hay Y como se Unifican Muchas expresiones En un paciente Insuficiente Cambios En la expresión De conexina ¿Cierto? La presencia De catecolaminas La presencia De zonas De fibrosis Es decir El sustrato Arritmogénico En el paciente Insuficiente De verdad Es súper grande Hay zonas De microisquemia ¿Cachai? Que también Ustedes saben Que Iba a estar Favoreciendo Entonces El desarrollo De De estas Actividades Así como Anormales ¿Ya? Entonces Mucho 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 ¿Por qué Les digo Esto? Porque No recuerdo Si lo comentamos Con el Dr. Rossi Pero Cuando se hace El diagnóstico Ya de insuficiencia Cardíaca Así como Con los criterios De framing Y todo eso Es porque El paciente Ya está En estadios Avanzados La sobrevida A 5 años Como de un 50% Usted El día de mañana Me diagnostica Un paciente Con insuficiencia Cardíaca ¿Cierto? O un grupo De pacientes A los 5 años Ya se va a haber muerto En la mitad Y una parte Súper importante De pacientes Con insuficiencia Cardíaca Mueren Por muerte súbita ¿Cierto? Hay muchas de esas Muertes súbitas No todas Pero muchas de esas Muertes súbitas Están asociadas A la fitness Entonces Al paciente Con insuficiencia Cardíaca ¿Cierto? Hay que estar Evaluando A través De electrocardiogramas ¿Cierto? La presencia Y la severidad De las arritmas Que queremos ¿Cierto? Ok Algunas condiciones Específicas La FA ¿Cierto? La filtración Antial O filtración Auricular Como le quiera llamar ¿Ya? Descrita como La arritmia Más común ¿Sí? La prevalencia General Es de un 1% ¿Ya? Pero si nos vamos A poblaciones específicas Por ejemplo Individuos De más de 70 años Podemos tener Hasta un 10% ¿Ya? De pacientes Con FA ¿Ok? ¿Cómo se explica La FA Desde un punto de vista De la fisiopatología? De dos maneras Básicas ¿Ok? Podemos tener Múltiples Focos Extópicos ¿Sí? En la masa De los Hátidos O podemos Tener Múltiples Ondas Circulares Es decir O hay Muchas zonas De Muchas zonas De marcapaso Anormal O hay Muchas zonas De reentrada ¿Ok? En las aurículas ¿Ya? Las aurículas Derivan Desde el punto de vista Embrionario Desde las venas Pulmonares ¿Ok? Y entonces También Se han involucrado A las venas pulmonares En la patogenidad Cuando se sobrecarga Con volumen Por ejemplo En la aurícula Eso Ustedes saben Va de la mano Con sobrecarga De volumen También en algún momento De las venas pulmonares Y eso Empieza a generar Cambios No solamente En la aurícula Sino que también En las venas Pulmonares Que podrían Finalmente Conducirnos A una despedada ¿Ok? En estos pacientes Nos encontramos Con una frecuencia De activación De los atrios CACHENC De 350 A 600 ciclos Por minuto ¿Ya? Felizmente Y por la Y por la Por una característica Que se llama Conducción decremental ¿Ya? Eso no se traduce En una frecuencia Ventricular De 350 A 600 ciclos Por minuto Porque eso Es paciente Muerto ¿Ya? Cate Mira Te fijas Que aquí No puedes Identificar Una onda P Así como Sí, profe Como Como una cosa Independiente ¿Ya? Aquí tú te encuentras Entonces Con que no hay Una activación Adecuada Del núvolos Sinusal Sí, pero no había No había dado cuenta De eso ¿Ya? Aquí está La conducción De impulso Hacia los ventrículos Es variable Y no tenemos Una idea De cuándo Cómo vamos A saber eso Porque el espacio Que hay Entre los complejos QRS Miren Son todos Distintos ¿Ya? Entonces Como que nunca Sabemos Cuando uno De esos estímulos Va a llegar A la masa Hay ausencia Onda P Ondas oscilantes En la línea De base Los complejos Ventriculares Son irregulares ¿Ok? Si la conducción Arribentricular Es normal ¿Sí? La frecuencia Suele fluctuar Entre los 100 A 180 ¿Ya? Si la frecuencia Cardíaca Es más bajo Sugiere ¿Cierto? Eso nos haría pensar Que además Estamos coexistiendo Con algún tipo De bloqueo ¿Ya? O Eventualmente ¿Cierto? Que el paciente Intoxicación Por ticoxina Causas Variadas A veces Idiopático ¿Cierto? Pero Miren aquí usted Cardiopatía isquémica Cardiopatía hipertensiva Cardiopatía reumática Tiro-toxicosis Abuso de alcohol Cardiomiopatía De distinto tipo ¿Ya? La enfermedad Del nóvulo sinusal ¿Ya? Cirugía Cardiática Enfermedad El pronóstico En relación a la causa Subyacente Si es idiopático En general El pronóstico es bueno ¿Cierto? Si es cardiomagopatía isquémica En general El paciente Es bastante pobre ¿Ya? Por lo que Por Por lo que la cardiopatía isquémica Implica por sí mismo Oye Pregunta Estamos llegando al final Del capítulo De Pisiopatía De cardiovascular Pero no sé si hemos hablado De qué es una cardiomiopatía ¿Qué es una cardiomiopatía, jóvenes? Sé que están cansados Ha estado intensa la mañana Pero necesito Vuestra ayuda O sea Por la misma palabra Una enfermedad Del miocardio Una enfermedad Del miocardio Eso ¿Ya? Existen dos tipos De cardiomiopatías Las primarias Y las secundarias Ya si hay una condición De base Que te predisponga A una enfermedad Del miocardio Esa es una cardiomiopatía Secundaria Por ejemplo La cardiomiopatía O la cardiopatía Hipertensiva La cardiopatía isquémica La cardiopatía reumática ¿Qué aparece ahí? Marco ¿Usted qué me respondió? ¿Estamos? Sí, profesor Centro mi explicación en ti Porque tú Fuiste la que me respondió Ahora Si no existe Esa patología de base E igual tenemos Una enfermedad Del músculo cardíaco Eso es una cardiomiopatía Primaria ¿Ok? Y dentro De las cardiomiopatías Primarias Nos encontramos Con la cardiomiopatía Dilatada Y Nos encontramos Con la cardiomiopatía Hipertrófica Porfa No me vayan a decir En campo clínico Cuando vean Una ecografía ¿Cierto? A un paciente Que tiene un corazón Dilatado ¿Cierto? Secundario No sé A una insuficiencia Valvular Que ese paciente Tiene una cardiomiopatía Dilatada Ese paciente Tiene una dilatación Ventricular Pero Tengo una causa De base Para explicar eso Que es La falla Valvular Una insuficiencia Valvular Que generó Una sobrecarga De volumen Etcétera Etcétera Así que explique eso ¿Estamos? Lo mismo La cardiopatía Hipertrófica Tenemos un paciente Hipertenso Que me hace Una hipertrofia De pared ¿Es eso Una cardiomiopatía Hipertrófica? No No Eso es una cardiopatía Una cardiomiopatía Secundaria Al fenómeno Hipertensivo Una cardiopatía Hipertensiva La cardiopatía Hipertrófica Es Una condición En la cual Se produce El fenómeno Hipertrófico Sin que ese corazón Este expuesto A una sobrecarga Compresión ¿Ya? Por favor Muchas veces Se olvidan de estas cosas La cardiomiopatía Dilatada Y la cardiomiopatía Hipertrófica Son dos enfermedades En sí misma ¿Ya? Ambas cardiomiopatías Primarias ¿Maca? ¿Estamos? Sí, profe Eso no lo sabía Así que ahora Me quedo más claro Bacán Me alegro mucho Ok Otra Taquicardia paroxística Supraventricular Dice Cualquier taquicardia Que se origina En el atrio O en la unión Atrioventricular Si como por distinción Es una taquicardia Paroxística Supraventricular ¿Ya? La más común De todas De todas las taquicardias Paroxísticas Supraventriculares Es la taquicardia Por reentrada Del nodo Atrioventricular ¿Sí? Que explica más De la mitad De todas las taquicardias Paroxísticas Supraventriculares Generalmente afecta A individuos jóvenes ¿Cierto? Sin que haya una Cardiopatía estructural ¿Ya? Los episodios Pueden comenzar En tu casa A cualquier edad Suelen tener Un comienzo Y un final abrupto ¿Ya? Pueden ocurrir En reposo O un movimiento ligero Supervariable Entonces ¿Se explica? ¿No no? Hay algunas Casos podemos tener Varios episodios En un mismo día ¿Ya? El paciente va a sentir Palpitaciones Sensación de latido Rápido Que se le sale El corazón ¿Cierto? Que se le sale El corazón Por la boca Dice muchas veces La gente ¿Ya? Cuando son más severas Asociadas a mareo Disneo Debilidad Pulsaciones En el cuello Dolor torácico central Ahí eso ya nos habla De un compromiso Más intenso ¿Cierto? O desde lo hemoinámico O desde ¿Qué sé yo? O desde Desde el punto de vista Del aumento De los requerimientos Ya que puede generar Un dolor de culpo Vangiloso ¿Cómo se produce La taquicardia Por reentrada Del nuevo AD? Bueno Ahí el nombre Como que nos orienta A ¿Cierto? Aquí nos encontramos Con que el nuevo AD Está disociado En dos días Adivine Una rápida Por acá Y una lenta Por acá ¿Cierto? Dos días Que tienen Periodos refractarios Que son distintos Una vía lenta Con un periodo refractario Corto Y una vía rápida Con un periodo refractario Más prolongado ¿Ok? En la mayor parte De estos casos Entonces Se produce El circuito Lento rápido Lo mismo Que ya les había dicho Se produce Viene un primer Un primer estímulo eléctrico Se conduce más rápido Por acá ¿Cierto? Viene Si viene Al tiro Un segundo estímulo eléctrico Ya no puede conducirse Por acá Sino que Va por la vía lenta Porque tenía un periodo refractario Que es más corto Cuando llega A la vía rápida Ya está disponible Por lo tanto ¡Pum! Se devuelve el estímulo Hacia el atrio Vuelve a estimular Al núvulo sinusal Y generamos Todo el circuito De nuevo ¿Ok? Se genera Un latido prematuro Atrial Que es conducido Por la vía lenta Se encuentra La vía rápida En periodo refractario Relativo Se produce La reentrada Se devuelve El circuito latrio Y Vamos entonces A estimular Núvulo ¿Ya? A frecuencias cardíacas Normales Electrocardiograma normal ¿Cierto? Durante la taquicardia Electrocardiograma regular Aquí ¿Sí? Periodo El QRS QRS Está Regular Benja Te veo con la mano arriba Sí Me surgió una duda Doctor Es que dice Electrocardiograma normal En ritmo sinusal Y me pregunté ¿Por qué en ritmo sinusal Si por definición Cuando hablamos De taquicardia paroxística Supaprenticular Se refiere a cualquier Taquicardia de origen atrial O atrioventricular Y eso ya no está surgiendo Del nódulo sinusal Cierto Pero aquí está comprometido El nódulo sinusal No porque No porque no se origine Del nódulo sinusal Sino que La vía de reentrada Compromete el nódulo sinusal ¿No hablamos de un foco ectópico? No, no, no Aquí no es foco ectópico Porque aquí es una reentrada ¿De acuerdo? Cuando hablamos del foco ectópico Decimos que el mecanismo Fisipatológico Tiene que ver con una alteración En la conducción Ah Disculpa Con una alteración En la generación del impulso Ah, ya, ya Ya, ok Y esto es una reentrada Es decir El estímulo se originó En el nódulo sinusal Se produjo Acá El circuito de reentrada Se devolvió ¿Cierto? Por el circuito Atento rápido Como dice ahí Y volvía a comprometer El nódulo sinusal Pero no es No es un foco ectópico Es una Fisipatológicamente Eso tiene que ver Con una reentrada Que es distinto Perfecto Gracias Dale No hay ningún problema ¿Ya? QRS Angosto Importante Dato importante ese ¿Por qué? Porque si el QRS Es angosto Quiere decir Que toda la masa ventricular Se activó al mismo tiempo ¿Me siguen o no? Si toda la masa ventricular Se activó al mismo tiempo Eso te dice Que cómo está funcionando La vía de conducción Dentro de los ventrículos Normal ¿No? ¿Cachai? Todo se activó eléctricamente Al mismo tiempo Y entonces En un periodo breve ¿Cachai? Se produce el QRS Como el ato y el ventrículo Se activan al mismo tiempo Claro Güey ¿Por qué? Aquí el estímulo Viaja hacia abajo Y viaja hacia arriba ¿Cachai? Entonces ¿Qué ocurre acá? Aquí no hay onda P KT Pero eso no significa Que no haya Unida Activación de los atrios Eso no significa Que no haya Activación del nóbulo sinusal Lo que pasa es que La onda P Queda enmascarada Por el QRS ¿Ok? Y como el QRS es mayor Más potente Obviamente Hace desaparecer A P Pero aquí En cada QRS Hay también Una onda P ¿Ya? ¿Cachai? 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 Sí, profesor Sí, sí Súper Pre-excitación ventricular ¿Sí? La pre-excitación ventricular Se produce a consecuencia De comunicaciones Adrioventricular Anormales Por ejemplo El fascículo De quien Ya Y miren aquí Lo chorro Entonces Se produce acá El estímulo Normal, ¿cierto? Nóbulo sinusal Aquí se retrasa Por los gap ya Anchos y qué sé yo Porque en la fisiología No va a ver Pero aquí no está Ese fenómeno Por lo tanto Llega el estímulo Antes A la masa ventricular ¿Sí? Eso lo tenemos claro ¿No, gente? ¿Pero llega por la vía Normal de conducción O llega por una vía Anormal de conducción? Por vía normal Eso Y por lo tanto Dentro de la masa ventricular ¿Se disemina Normalmente O anormalmente? Anormalmente ¿Más rápido O más lento? Más rápido Porque no es un circuito Especializado No, no, no ¿Cómo se disemina En la masa ventricular? Ah Más lento Más lento Y eso ¿A qué nos lleva? A que los QRS Sean más anchos Por eso era relevante esto QRS angosto Quiere decir Que se Se condujo El estímulo eléctrico Por vía normal Y sincronizadamente Se activó todo Acá no Acá llega Por una vía normal Y llega Comprometiendo tejido Que no es De conducción ¿Cachai? Por lo tanto ¿Se disemina Toda la masa ventricular? Sí ¿Se disemina Por la vía normal? No ¿Cachai? Y como no se disemina Por la vía normal Se toma más tiempo Para que Se produzca La despolarización Masiva del ventricular Y como toma más tiempo Aparece el QRS Más ancho Benjas ¿Se entiende? Sí, profe Bacán ¿Ya? El impulso del átrio Salta al nodo a B ¿Cierto? Se produce activación Prematura en los ventrículos ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que hay activación Prematura en los ventrículos Chicos? ¿Cómo se daría cuenta Usted de eso? De su paciente Por los exámenes De su paciente En el electro Por la onda P ¿Por cuál onda? P Por P PPP Ah, no, no Espera Por un segmento Ah, no Ventrículo Creo que el PR Es un más corto Eso es Muy bien ¿Cierto? El PR Va a ser más corto Aquí miren P Y empieza el tiro A despolarizarse El ventrículo ¿Ya? Ahí aparece la famosa Onda Delta ¿Sí? Que tiene que ver Como con esta cuatita Que está acá ¿Cachai? La presencia De estas vías Accesorias Permite la formación De circuitos De reentrada Global Claro Porque aquí dice Que el estímulo Puede empezar a ser ¿Cachai? Y se genera La reentrada global O a veces puede hacer esto ¿Cachai? Puede devolverse Por la vía normal O puede devolverse Por la vía accesoria ¿Ya? Y ahí se generan Entonces Caligardias Paroxísticas A tu ventricular Por reentrada Y aquí aparece El síndrome De Wolf Parkinson-Pyre ¿Ya? Lo que yo le había dicho Aparece el fascículo De quien ¿Cierto? Un PR Corto Un ritmo Sinusal ¿Sí? La primera parte Del QRS Es más lenta ¿Ya? Entonces aparece También Así como Guateado ¿Ok? Impulso no conducido Por tejido especializado Lo que comentábamos Con venja ¿Ya? Si la vía Solo conduce Retrogradamente ¿Cierto? Aparece Electrocardiograma Normal En ritmo Sinusal Claro ¿Ya? Ahora Aquí cuando A veces le llaman esto La pre-excitación Ventricular ¿Cachai? El sinónimo Del PR Corto Cuando el paciente Cae en taquicardia Hay cambiado ¿Cachai? Entonces Aquí se Ahí se Se restablece O se produce El fenómeno De la reentrada Global Y esa reentrada Puede ser De dos tipos Puede ser Ortodrómica O puede ser Antidrómica ¿Ya? La mayoría De las veces ¿Cierto? Se producen Entonces Reentradas De tipo Ortodrómica Eso quiere decir que Se produce El latido Se conduce Hacia la masa Ventricular Por la vía Normal Cuando llega El estímulo Eléctrico Hasta esta parte De la masa Ventricular El fascículo Permite la llegada Del impulso Al atrio Y se Restablece Y entonces Vuelve Y se produce La reentrada ¿Cachai? Con la taquicardia Si se produce Al revés Si El Si el estímulo Llega Por el fascículo De Kemp Y se devuelve Después Hacia la masa Atrial Por la vía De conducción Normal Eso es lo que Se conoce Como la vía Antidrómica ¿Ya? La menor parte De los pasos Se conduce así ¿Ya? Vía accesoria Con conducción Alterógrada Un QRS Amplio Y deforme Por lo que Habíamos Contestado Por el Benja Y el impulso Vuelve Al atrio Por el Nodo Atrial ¿Cachai? Que vuelve A la masa Atrial Por la Vía Animal De conducción ¿Ya? Esos son Como los Patrones Así como Electrocardiográficos Cuando el paciente Cae En su Taquicardia ¿Cachai? Son taquicardias Regulares Taquicardia Ventriculares ¿Qué son las Taquicardias Ventriculares? Por definición Son tres O más Extrasístoles En su Sesión ¿Ya? Tienen que estar Juntitos Con una Frecuencia Cardíaca Mayor a 120 ¿Ok? Ahí decimos Que el paciente Está con Taquicardia Ventricular ¿Ya? Ojo porque a veces No es Infrecuente Que a un paciente Le aparezcan Extrasístoles Aislados En el Electrocardiograma ¿Ya? O en un Holter Pero en general Si son Extrasístoles Aislados No No son Como tan Preocupantes Cuando ya Empezamos a tener Varios Extrasístoles Juntos Ahí por supuesto Que se vuelve Preocupante ¿Ya? Mecanismos Pueden ser por Reentradas Micromatos ¿Cierto? O por aumento Del automatismo Ventricular Algunas son Genéticas ¿Ok? Asociadas a Síncope Y muerte súbita Ya aquí nos Encontramos con Algunas condiciones Que generan QT largo ¿Ok? Por alteraciones En canales De sodio Y potasio ¿Cierto? Mutaciones Que así Que están Ya súper Identificadas ¿Cierto? Que implica Que entra Mucho sodio O que sale Mucho potasio Y eso hace Que el QT ¿Cierto? Que el potencial De acción Y por lo tanto El QT Se empiecen A alargar ¿Ok? Eventualmente ¿Cierto? Podríamos Tener aquí El síndrome De Brugada También ¿Cierto? Alteraciones En los canales De sodio Súper bien Identificado El gen SCM5A Que implica Que entra Poco sodio Eso hace Que el QT ¡Pum! ¿Sí? Se acorte En este caso ¿Cachai? Y el QT Corto También puede Ser causa De Tachicardias Ventricular Y Estas últimas Dos diapos Que se las Puse un poquito Para intentar Englobar Todo lo que hemos Hablado Que sí Como que en el momento El asfisiopato De las arritmias Tiene eso ¿Cachai? Que uno así Como que ve tan El potencial De acción De la célula Tan el mecanismo Tal Y yo Tal No sé qué cosa Que perdemos De vista Así como la cosa Más general Así como la Aplicabilidad En el paciente ¿Ok? Y entonces En estas últimas Dos diapos Les pido Que se las Lean Se las Aprendan Para preguntárselas Después Así como ¿Cuál de las Siguientes Serribles ¿Cachai? Implica Que hay Esto es como Lo mismo Que ya vimos En cita Pero Reorganizado Desde un punto De vista De la De lo De la De la De la aplicación Clínica ¿Cachai? Y aquí lo mismo Mecanismos ¿Cachai? Automaticidad Aumentada Normal Actividad Gatillada ¿Ok? Reentradas ¿Te fijan? Es como Lo mismo Que ya Habíamos visto Pero con cosas Que probablemente Van a ver En En algún Momento En su Práctica Clínica Eso No sé Si tienen Alguna Duda Chicos Ah Tengo Algo Que les Quiero Mostrar Pero No sé Si Mientras Tienen Alguna Duda Por mi Parte No Profe Todo Claro Ya ¿Profe? Si No sé Si Podría Volver A Explicar El Diagrama Del Circuito De Entra Que Creo Que Me Confundí Dame un Segundito ¿Qué me dijo Eso? Yo ¿Quién Es yo? Ah ¿Quién Estoy viendo Espera El Que Era Nico ¿El General En general Mi Costa Sí Sí Por Fá Ya Entonces Te decía Yo Que hay Dos vías Una rápida Y una lenta ¿Cachai? Esta vía lenta Puede tener que ver Con Zonas de fibrosis Con cambio De la estación De conexión Son como las condiciones Son como las condiciones Más frecuentemente Más frecuentemente Asociadas A ¿Ok? Viene un primer estímulo Eléctrico Que Ya no muere Aquí en este punto Que se desplaza Como esta vía Conduce más lento El estímulo va a morir Por acá Ahora ¿Sí o no? Acá Sí Ok Si viene de inmediato Un segundo estímulo ¿Por dónde se va a conducir? Por la vía lenta Porque esa tiene un periodo Refractario corto Entonces está disponible Antes para ser Eléctricamente activada Por acá No puede seguir el estímulo No se bifurca acá Sigue solamente un camino Porque esa vía No está disponible Porque tiene un periodo Refractario lento Solamente puede viajar por acá Pero como es lento Se demora Y como se demora Le doy tiempo a la vía Rápida Para que esté disponible De nuevo Entonces Cuando llega por acá Ya no muere el estímulo Porque esta vía Ahora está disponible Sigue moviéndose Por otro lado Esa es la reentrada Y entonces Se va por la vía De conducción Lenta Y eso le da más tiempo Para que La reentrada Se produzca Por la vía rápida ¿No? Eso Para que se Para que se disemine A través de la vía rápida Ya Porque queda como Atascada en la vía lenta Si hay fibrosis O algo que Sea como aislante A la conducción ¿No? Sí Podría ser una zona Fibrótica Podría ser una Isquémica Podría ser Cachaya Y muchas cosas Pero lo que Lo que importa Nico Es que Sean dos zonas Que conducen A velocidades diferentes Ese es el primer requisito Y siempre se va por la vía corta Porque ese tiene Un periodo refractario Relativo Más corto Y ese es el segundo requisito Que la vía lenta No la corta Que la vía lenta Tenga un periodo refractario Más breve Y que la vía rápida Tenga un periodo refractario Más prolongado Ah ya Súper profe Muchas gracias Dale Súper ¿Alguna otra duda chicos? Profe Yo tengo una Pequeña Eso de ¿Cuál era la diferencia Profe Entre conducción Retorgrada Y anterógrada No me acuerdo muy bien La verdad Dame un segundito Ah eso tiene que ver Con el Wolf-Parkinson-Pike Ya Tiene que ver Con La vía A través de la cual El estímulo vuelve Al La vía a través De la cual El estímulo vuelve A la masa de atos ¿Ya? Pero La retrógrada Sería como Así como Las manecillas del reloj ¿Ese sentido? ¿O a qué se refiere A otras cosas? Estoy buscando La imagen Claro La retrógrada Acá ¿Cierto? En la retrógrada Vuelve como En el sentido De las manecillas del reloj Mira que buena forma De explicarlo Muchas gracias En la vía anterógrada ¿Cierto? Vuelve como En contra del sentido Del reloj alato Ah ya Me gustó Gracias No lo había pensado así Pero entonces Ortodrómica Y retrógrada Serían lo mismo O no Ortodrómica O retrógrada Ah ya Serían lo mismo Ah ya Entonces Serían lo mismo Antidrómica O anterógrada Ah ya Muchas gracias Profe Dale Cate A ti Gracias por preguntar ¿Doctor Rossi? ¿Quiere decir algo Usted? No está mi doctor ¿Chicos me escucharon Ustedes? Sí doctor Sí Sí Profe Ya 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 Oye les quiero mostrar algo Solo para terminar ¿Cómo hago esto? Espérate un poquito Espérate un poquito Compartir pantalla Aquí ¿Están viendo o no? El video que les tengo aquí Sí Profe Que dice Living Arrhygmias ¿Sí? Ya A ver si esto nos ayuda A entender lo que hemos visto hoy Es cortito ¿Ah? ¿Ah? Ritmo Ritmo Sinusal Normal ¿Cierto? Miren por favor Atrios Ventriculos Atrios Se desfasa Ventriculos ¿Sí? Nódulo Atrioventricular Genera eso Un extracistole atrial Un extracistole atrial Ahí está ¿Se fijaron cómo se produjo antes? Nativo prematuro ventriculoso Nativo prematuro ventricular Un extracistole pero aislado Miren Ahí Ahí ¡Wups! Y ahí se generó Pero fue uno solo Bloqueo De primer grado Miren Lento Pero está Bueno Lento Pero está Bloqueo Bloqueo Ventricular El móvix Tipo Uno PR Creciente Miren Uno Demora Ahí está Y ahí está el bloqueo Y ahí vuelvo a lo normal ¿Sí? Ah esto son los bloqueos De rama Pero Ahí se conduce Anormalmente Por la rama Derecha Es más lento Por eso El ventrículo Derecho Se activa después ¿Ups? El bloqueo De rama izquierda Ahora ¿No? Se conduce Más lento Entonces el ventrículo Izquierdo Se va a activar Eléctricamente Después El bloqueo Anterior izquierda Ah y estos son bonitos Miren En el fláter En el fláter Se produce una activación Anormal de los atrios Entonces se producen Varios latidos atriales Y luego El latido Ventricular Aquí cualquier ¿Qué plátil era? 2x1 3x1 No me acuerdo Ya pero ahí lo vamos a ver El fláter puede ser 2x1 3x1 4x1 Depende de la frecuencia De creación de los atrios ¿Ya? Ah este es 3x1 Entonces Por cada 3 latidos atriales Viene 1 1 2 3 Ahí está 1 2 3 Ahí está ¿Ya? Ese es el fláter atrial Que no es lo mismo Que la fibrilación Fíjense que los atrios Están organizados Miren ahora Lo que ocurre Ahí es que no se va a ver Te fijas Cómo se transportan Los atrios Y los ventrículos Por cualquier parte ¿Ya? Ahora va a ser Un 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 extracístole Va a caer en taquicardia ventricular Y va a fibrilar Ahí Extracístole Taquicardia ventricular Fibrilar Desfibrilar Se reorganiza eléctricamente todo Todo súper bien Ahora Si falla eso Claro Empieza Extracístole ventricular Taquicardia ventricular Hay un Taquicardia ventricular Fibriló No lo logramos Y por supuesto Eso es Mal perdón Ya Eso era lo que les queríamos ver chicos Espero que haya ayudado al entendimiento de la Se va a caer Y se va a caer Muy bueno Ayuda muchísimo Eso A veces hasta en las clases de arritmia Así como En Médicos ya Ya formados Se lo muestran Esos tipos Yo sinceramente lo encuentro entretenido No sé si me sirva Pero lo encuentro entretenido Sí Al italiano que se le ocurrió Al menos para entenderlo Porque es más fácil a veces Imaginérselo así Al italiano que se le ocurrió Eso Flashbacks De Vietnam Feliz me dio de ser Feliz ¿Por qué Vietnam? No entendí Doc Algo Algo que comentar Le había preguntado Pero parece que no me escuchó Ah no te escuché Ya Algo que Alguna cosa que comentar De Algo No no Porque estaba todo clarito La verdad que no participé Porque estaba todo bien clarito Y si me preguntaste algo Pucha Pido disculpas Porque estaba Estaba aprovechando Y viendo otra cosa Pero la Pero estaba escuchando Y bueno Perfecto todo Ya En Ficio tuvimos que bailarlo Ah le hicieron hacerlo Ah por eso Flashbacks de Vietnam Ya Porque Tuvimos que Interpretar cada uno Genial Ya pues Eh Unos minutitos pasaditos Pero les quería No sabía que conocían el dios Pero lo habría mostrado Ya lo sabía Pero Vamos pues Si no hay dudas Damos por cerrado Nuestro capítulo de No Yo Me perdí Me perdí en uno de los calendarios No sé si tú actualizas El próximo viernes ¿Qué tendríamos? Próximo viernes Yo le digo al tío Pues yo veo un calendario Y aparece como Ya pero Veámoslo Queremos los dos Y ahí Sí claro No Sin problema O mañana Cuando tú queráis Si no hay problema Yo te pregunto en luna mejor Ya Listo Ya O yo le O yo le mando No Luna Alguien levantó la mano Sí doctor Disculpe Me perdí solamente en una parte Donde aparece en la última diapositiva Acerca de los trastornos de reentrada funcional Sale TVP No perdón TVM ¿Qué significaba? Tachicardia ventricular No tenía Monomorfa Ah No monomorfa Que no me acuerdo Es que ahí está Tachicardia ventricular Es polimorfa Y otros que son monomorfas Sí Sí po Sí po Sí po ¿Estamos? Estamos Ya Yo tengo esto el lunes Ya 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 Chicos Muchas gracias por acompañarnos Cuídense mucho Que estén muy bien Chao Que estén bien Doctor Rojo Como siempre Muchísimas gracias El lunes te mando Para orientarme Ya Listo Ok Nos vemos Chao 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 Recording stopped Chao